conoa creación de un linaje infinito a partir de un asentamiento diario 101 120 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreón ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 101 utatán ecoaru se sonrojó al oír esto intentó refutar varias veces pero no pudo decir nada y si gamiera no es adecuado no no hay nadie más adecuado que si gamiera en el pueblo eres demasiado joven dijo mi tocado omura y si gamiera asintió esto es realmente un problema pero mientras decía esto y si gamiera le sonrió y se dijo a sí mismo la juventud significa vitalidad no es así es sólo que en tu opinión los jóvenes serán impulsivos e incompletos en el pensamiento pero a mí ese tipo de cosas no me pasan salutó virus en parecía un poco confundido y era difícil saber si estaba triste o feliz los tres guardaron silencio mi tocado omura y utatán ecoaru estaban pensando en cómo defutar el niño que tenían delante no era una persona común y corriente no podían ser demasiado directos en su actitud hacia él pero tenían que hacerle saber que reelegir al 307 el ocaje no era un asunto trivial especialmente cuando tal cosa se decía frente al actual ocaje que era un tanto sospechoso de obligar al emperador a abdicar si fuera otra persona probablemente los dos habrían comenzado a criticarlo hace mucho tiempo e incluso habrían usado su poder para castigarlo pero sucedió que la persona parada frente a ellos era y si gamiera lo que dijo y si gamiera era razonable e incluso ellos dos no pudieron encontrar una razón para refutarlo por un tiempo de salutó virus en suspiró nuevamente sacó su pipa la llenó de tabaco la encendió respiró profundamente y el humo que exhaló cubrió rápidamente su rostro arm tú regresa primero en cuanto a lo que dijiste estoy de acuerdo 17 y lucen tan pronto como se oyó la voz mi tocado omura y utatán eko aru se emocionaron no hace falta decir que naturalmente entendieron lo que significaba aceptar este asunto y si gamiera sonrió levemente luego hizo una reverencia y dijo si destruye el mundo después de decir eso se dio la vuelta y se fue sin dar tiempo a los otros dos a reaccionar y lucen eres impulsivo dijo utatán eko aru las caras de ella y mi tocado omura no eran muy buenas de hecho puedes ver lo que el chico está planeando si realmente tiene éxito no significa que tú el ocaje tendrás que renunciar a tu puesto cómo puede suceder algo así dijo también mi tocado omura salutó virus en negó con la cabeza su expresión tranquila tan tranquila como él aún no lo ves aru no se rendirá en este asunto y que tú eres el ocaje puede un niño pequeño controlarte eres el ocaje designado por el maestro utatán eko aru dijo de nuevo chicos salutó virus en negó con la cabeza pero sonrió si fuera otra persona no sería así pero si fuera ara me sentiría feliz después de decir esto mi tocado omura y utatán eko aru quedaron atónitos se miraron y vieron la confusión en los ojos del otro qué quieres decir salutó virus en tomó otra boca nada de humo y exhaló antes de decir mi konoa está llena de talentos un genio como ara está destinado a ser extraordinario en el futuro en lugar de sospechar de él es mejor ser directo imposible ese niño tiene sangre uchiha cuál es la diferencia entre él y uchiha utatán eko aru parecía el más emocionado especialmente cuando se trataba de uchiha parecía que no había forma de que se comprometiera mi tocado omura dijo con voz profunda koharu tiene razón iruzen tienes que pensarlo y sigami ara tiene sharingan no puedo ver a través de una persona así si él es igual a esos uchiha entonces la aldea estará en peligro en el futuro no salutó virus en negó con la cabeza en este momento su actitud hacia los uchiha no era tan extrema pero seguía la filosofía de la segunda generación senjuto virama por lo que era más abierto de mente que los otros dos su apellido es isigami no uchiha tienes que dejar esto claro salutó virus en sacó un pergamino del cajón se lo arrojó a los dos y dijo miren esto es lo que hizo hará cuando estaba en la línea del frente los dos no entendieron pero comenzaron a fruncir el ceño y abrieron el pergamino para leer juntos unos minutos después ambos se miraron con sorpresa en sus caras es eso cierto preguntó mi tocado omura salutó virus en asintió y dijo sin rodeos esto es sólo una parte todos ustedes subestimaron a hará el coraje de este niño es mayor de lo que creen en más de dos meses los ninjas en la línea del frente han mejorado mucho 36 de ellos tienen el poder de combate de junín y otros 147 pueden ser evaluados como junín especiales cómo lo hizo utatane koaru preguntó desconcertado salutó virus en sonrió y dijo él mismo lo enseñó defensa mi tocado omura respiró hondo nunca había sucedido algo así es algo increíble 36 ninjas con poder de combate junín qué significa esto como consultores ambos lo saben muy bien cuántos ninjas hay en konoha ahora el número de ninjas es de tan sólo 10.000 cuántos junín hay entre ellos menos de una décima parte es decir menos de mil de cada 10.000 son junín y esto también incluye a los junín especiales que están entre junín y junín para ser honestos excluyendo a los junín especiales el número de junín reales es menos de 300 y ahora en sólo dos meses hay 36 junín más lo cual es realmente inimaginable los dos ahora entienden por qué salutó virus en puede ser tan tranquilo después de reaccionar los dos sólo pueden permanecer en silencio y no pueden decir nada más pero y si gamiera todavía es demasiado joven salutó virus en sonrió y dijo si es demasiado joven depende de lo lejos que pueda llegar él propuso la idea si puede llevarla a cabo depende de él si tiene éxito significa que tiene el apoyo de todos los junín de la aldea si falla también es su culpa no es así después de calmarse salutó virus en descubrió que la excelencia de y si gamiera había superado su imaginación anterior fue una suerte que un genio como ese apareciera en konoha en opinión de salutó virus en como ok g 1 5 no debería acerrarse a viejas ideas si este niño realmente puede tener éxito que hay de malo en renunciar a su puesto al estar en diferentes posiciones la gente naturalmente piensa en las cosas desde diferentes ángulos en comparación con tatáne koaru y mi tocado omura salutó virus en es más fácil de convencer a sí mismo y ruz en si quiere lidiar con danzo que deberíamos hacer preguntó tatáne koaru con el ceño fruncido salutó virus en negó con la cabeza levemente sin decir mucho pero el significado era evidente vamos a avisarle a danzo primero mi tocado omura lo siguió de la huare pensando en esto salutó virus en suspiró por otro lado y si gamiera ha regresado a la tribu y ha recibido una cálida bienvenida todos los miembros de la tribu y si gam y están emocionados de dar la bienvenida al regreso del líder de la tribu esto es una gran alegría para ellos todos cengueso ahora es junín ánimo lo primero que dije después de regresar fue que debía entusiasmar a los miembros de la familia como cabeza de familia la responsabilidad de y si gamiera no es sólo hacer que la familia prospere cuando sea necesario también debe preocuparse por las emociones de los miembros de la familia lo cual es muy importante como era de esperar después de escuchar que y si gam y fem de y si gam y eso se convirtieron en junín las personas que vinieron a saludarlos vitorearon de inmediato y toda la familia estaba hirviendo cuántos años han pasado cuántos años han pasado desde que la familia y si gam y produjo un junín si contamos la historia de la familia y si gam y sólo hay un puñado de ninjas que han alcanzado el nivel junín en cientos de años ya en shengoku no existía el título de junín pero en ese momento el ninja más poderoso de la familia y si gam y sólo estaba en el nivel de junín al ver a otros ninjas poderosos aparecer uno tras otro la familia y si gam y que ya tenía la obsesión de convertirse en ninja para mejorar su linaje no mencionaría la envidia y ahora dos junín aparecieron a la vez lo que significa que la familia y si gam y realmente se volverá más fuerte sin mencionar al líder del clan que es temido por el mundo ninja el futuro de los 10 clanes en la cima será brillante y brillante la alegría duró mucho tiempo hasta la segunda mitad de la noche cuando los miembros del clan se dispersaron y si gam y era comenzó a esperar en el clan al día siguiente durante este período de tiempo en la línea del frente y si gam y era enseñó otros ninjutsu además de luchar 11 el número de estos ninjas no es pequeño y se puede decir que representan a toda la clase ninja de konoha entre ellos además de los ninjas civiles el mayor número son los ninjas del clan ninja y estas personas también han ganado mucho como ya se ha dicho y si gam y era ha desarrollado una gran cantidad de ninjutsu a excepción de algunos que son difíciles de enseñar y si gam y era básicamente no se quedó con el resto del ninjutsu que podía enseñar digámoslo de esta manera en tan sólo estos tres o cuatro meses no son menos de seis los clanes ninja que se han beneficiado de y si gam y era entre ellos se encuentran los principales clanes ninja secretos de konoha como akamiji yamanaka nara y aburame la fuente básica del ninjutsu que y si gam y era enseñó a estos ninjas eran en realidad las técnicas secretas de estos ninjas a través de las observaciones en el campo de batalla y si gam y era no se atrevió a decir que había aprendido todas las técnicas pero podía comprender fácilmente la esencia de ellas después de todo había algunos libros que y si gam y era realmente no quería probar como los insectos de la familia aburame esa cosa era algo anti-humana sin importar cómo lo miraras aún así en términos de las técnicas secretas de los insectos y si gam y era todavía dominaba la esencia y la mejoraba sobre esta base por ejemplo y si gam y era ayudó a los tres ninjas aburame a cultivar y desarrollar insectos parásitos haciendo que estos tuvieran una vida más larga y fueran más pequeños y cultivó nuevos insectos madre para las tres personas con esto sólo el clan aburame puede completar una mejora significativa sobre esta base sólo necesitan reemplazar todos los insectos del clan aburame con nuevos insectos criados por los insectos madre este es un gran favor para el clan aburame y los beneficios no son pequeños además para el clan akamiji y si gam y era sacó a reducir la técnica secreta yanjutsu de expansión que originalmente se derivó de la técnica de multiplicación de la familia akamiji pero era más avanzada y el daño al cuerpo también era menor e incluso tenía el efecto de aumentar la esperanza de vida también existía la técnica ninja la técnica de corazón a corazón que se enseñaba a los ninjas de la familia yamanaka y que podía conectar los pensamientos individuales hasta cierto punto y formar una red de pensamiento especial esta red de pensamiento es tan avanzada que incluso puede transmitir conocimientos otra técnica secreta de las sombras la técnica de manipulación de las sombras enseñada a los ninjas de nara puede considerarse una versión mejorada de la técnica secreta de las sombras del clan nara hay tantas cosas como esta y si gam y era fue extremadamente generoso cuando estaba en la línea del frente si sólo fuera uno o dos estaría bien pero el número de ninjas que recibieron el favor de y si gam y era estaba todos en la línea del frente de esta manera y si gam y era no era sólo tan simple como tener una gran reputación sino que el prestigio y la reputación coexistían y con el enorme favor se puede decir que todos los ninjas en la línea del frente estaban incluidos si una o dos personas son amables se puede decir que son amables pero si un grupo o incluso todos son favorecidos por él los corazones de las personas que trae son inmensurables básicamente todos los ninjas que han recibido el favor de y si gam y era entienden una cosa es decir y si gam y era es un joven con un gran potencial un muy buen corazón y un corazón cálido al menos esa es la impresión que dejó y si gam y era en estas personas con sólo pensarlo pueden saber qué clase de estatus tiene y si gam y era en el pueblo ahora como y si gam y era esperaba en los siguientes días todos los ninjas secretos de konoha llegaron y no eran otros que los líderes de clan de cada clan ninja nadie sabe de qué hablaron estas personas con y si gam y era en resumen cada líder de clan se fue con una sonrisa en su rostro como si hubiera ganado mucho este tipo de cosas no se pueden ocultar a quienes están interesados no sé cuántos ojos en el pueblo están mirando a y si gam y era ahora naturalmente los demás notarán un movimiento de este tipo y los líderes de la aldea seguramente lo sabrán pero a medida que pasa el tiempo no hay movimiento desde arriba como si nada hubiera sucedido pero la atmósfera en el pueblo fue cambiando silenciosamente poco a poco el mensaje que vino de la nada comenzó a difundirse en el pueblo has oído que el jefe del clan isigami el hermoso niño ahora está en contacto con los principales clanes ninja y parece querer reelegir al okage es eso cierto qué edad tiene ese niño y quiere ser el okage tiene 13 años un genio asombroso se resistió solo a los shinobi de roca y a los shinobi de nube y derrotó a las fuerzas de la coalición de estas dos importantes aldeas ninja es un ninja muy poderoso lo conozco y si ganiara verdad el chico que dominó el escape atrapado estilo de malera ese es el poder del primero okage no me extraña que quiera ser el okage un entregar la aldea a un niño este tipo de cosas no se pueden tomar a la ligera porque 807 porque un genio así no puede convertirse en okage oye el tercero okage todavía está aquí incluso si y si gamiara quiere convertirse en okage porque no esperar unos años este rumor se extendió por todas partes con la ayuda de personas interesadas no pasó mucho tiempo hasta que todos en konoa se enteraron algunas personas lo apoyan y naturalmente otras se oponen ninguna de las partes puede convencer a la otra pero y si gamiara es realmente famoso en el pueblo algunas personas no pueden quedarse quietas en el clan y si gami y si gamiara se sentaba frente a un hombre y se colocaban juegos de té en la mesa entre los dos el hombre que estaba enfrente no era otro que orochi yumaru entonces harakun necesitas que haga algo y si gamiara asintió y dijo necesito algo para matar a shimura danzm si no eliminamos a este hombre siempre aparecerán todo tipo de cosas es demasiado repugnante desagradable orochimaru sonrió y dijo no esperaba que tú harakun tuvieras esa opinión de danzo sama si lo supiera se enojaría mucho y si gamiara sonrió y dijo entonces orochimaru sama preferirías cooperar con él o conmigo jeje parece que no hay necesidad de elegir este asunto dijo es la que marú y si gamiara asintió entonces bienvenido a unirte a orochimaru sama existe un entendimiento tácito entre y si gamiara y orochimaru pero este entendimiento tácito es desconocido para los demás aunque los dos nunca han tenido una conversación profunda ya se conocen en este punto orochimaru tiene su propio sueño aunque no está tan obsesionado con la inmortalidad como en la trama original ahora espera dominar más ninjutsu lo que más quiere dominar ahora es el estilo de madera y si quiere tener el estilo de madera debe pasar por y si gamiara y si gamiara no se sorprendió en absoluto incluso le enseñó a orochimaru algunos conocimientos sobre el estilo madera cuando estaba en primera línea es una lástima que el estilo madera que ya era complicado de dominar para nahuaki sea aún más difícil de aprender para orochimaru al comparar a ambos y si gamiara sabe dónde está la razón que naturalmente es la diferencia en sus físicos no importa cuán joven sea nahuaki él también es descendiente de senjua sirama nace con el cuerpo sabio de senjua sirama y el escape yan de sinato orochimaru no es bueno en esto aunque el estilo madera es una fusión de los chakras de los atributos del agua y la tierra no puede existir sin la participación del escape yan con la habilidad actual de orochimaru no está lejos de dominar el estilo madera en este caso orochimaru también se conoce a sí mismo por lo que abandonó temporalmente la extravagante esperanza del estilo madera e invirtió su experiencia en dominar otros ninjutsu pero no tiene la capacidad de ver la esencia de ishi gamiara aunque su talento no es malo todavía hay una gran brecha entre ambos también es imposible aprenderlo todo en poco tiempo además hay tantas técnicas que a excepción de ishi gamiara sólo el pergamino de técnica prohibida en la aldea las tiene aunque orochimaru no lo dijo ishi gamiara pudo entender los pensamientos de orochimaru los dos adivinaron tácitamente los pensamientos del otro ishi gamiara quería convertirse en ocaje y orochimaru lo apoyó activamente y orochimaru quería dominar más técnicas y más conocimientos e ishi gamiara también lo apoyó así que se entendieron inmediatamente por supuesto en cuanto a si orochimaru quería convertirse en ocaje ishi gamiara sabía que tenía esta idea pero comparado con la realidad orochimaru finalmente abandonó esta idea en cuanto al motivo orochimaru no lo dijo pero ishi gamiara pudo adivinarlo un poco en la serie ocaje la primera opción es tsunade seguida de jiraiya y finalmente orochimaru además están ataques akumo y otros talentos destacados no hay pocas personas en konoa que puedan convertirse en ocaje y orochimaru no tiene ventaja entre ellos y no tiene exigencias demasiado extravagantes para el puesto de ocaje por lo que es fácil rendirse de esta manera la cooperación con ishi gamiara se ha convertido en una necesidad porque en la opinión de orochimaru ishi gamiara es hasta cierto punto el mismo tipo de persona que él este tipo de entendimiento tácito entre personas del mismo tipo hace que orochimaru esté dispuesto a rendirse un chico de 13 años ya se ha hecho un nombre en el mundo ninja orochimaru realmente no podía imaginarse quién más en el mundo ninja podría compararse con él el mensaje sobre ishi gamiara se difundió ampliamente en la aldea pero nadie vino a detenerlo como si se hubiera difundido intencionalmente en el pasado el grupo uchiha del departamento de seguridad definitivamente tomaría medidas pero ahora también lo están dejando pasar como resultado el tema sobre ishi gamiara ha sido popular en la aldea durante mucho tiempo ahora casi todos saben que ishi gamiara tiene la intención de convertirse en ocaje a ishi gamiara no le importa mucho esto porque sabe quién está detrás de esto pasaron rápidamente unos días en el este de konoya en una zona montañosa a unos 100 kilómetros de la aldea del país del fuego tuvo lugar una pelea ese día ishi gamiara estaba de pie en la copa de un árbol su figura se mostraba de manera tan brillante pero las dos partes en guerra que estaban no muy lejos parecían no haberlo visto nunca y cada uno de ellos sólo tenía al enemigo en sus ojos había alrededor de 40 personas en ambos lados del campo de batalla en un lado había seis personas todas vestidas como shinobi de konoa si miras de cerca puedes ver que todos son del clan uchiha están mirando el sharingan escarlata y luchando con el enemigo el enemigo estaba vestido como mis shinobi más de 30 personas los rodearon y mataron a seis personas pero no pudieron derrotarlos en el primer intento con el paso del tiempo varias personas murieron y resultaron heridas se puede ver que estos seis uchiha no son mediocres una voz vino de debajo del dosel del árbol la voz era ronca pero el tono estaba lleno de risas parece que joan junio ya ha forzado el uso de sus armas la voz no era otra que orochimaru los dos vinieron aquí sin ningún otro motivo para ser precisos por los seis uchiha que regresaron del frente mis shinobi y sigamiara se limitó a sonreír sosteniendo una cámara en su mano y dijo es mejor estar ansioso si no está ansioso realmente no puedo encontrar una razón para atacarlo ambos sabían quién era esa persona no podía haber nadie más en todo el pueblo excepto shimura danzm no hay ningún plan para hacer algo por parte del ocaje y sigamiara preguntó nuevamente orochimaru se rió entre dientes y dijo estás hablando de los rumores en la aldea qué otra cosa orochimaru dijo no es esto una prueba para harakun si ni siquiera puedes resolver este tipo de cosas cómo puede ser el ocaje y sigamiara asintió con la cabeza así es eres digno de ser el ocaje aún puedes hacerle preguntas a la gente en esta situación jeje después de todo él es mi maestro tal vez también quiera ver cómo harakun lo manejará y sigamiara levantó las cejas y dijo no sé cómo elegirá el ocaje abordar este asunto depende de la elección de los máximos dirigentes y sigamiara simplemente sonrió y no dijo nada más a medida que pasaba el tiempo en el campo de batalla a los seis uchiha les resultaba cada vez más difícil mantenerse firmes al fin y al cabo el otro bando tenía más de 30 personas mientras que ellos sólo tenían seis personas no importaba cuán fuertes fueran las seis personas mientras no alcanzaran el nivel que realmente pudiera determinar la tendencia del campo de batalla no podrían sobrevivir a tal ataque como era de esperar después de sólo unos minutos de las seis personas sólo dos quedaron con vida y ambas resultaron heridas maldita sea no eres de mis shinobi uno de ellos estaba muy enojado había visto que estas personas no eran del lugar correcto después de todo estas personas el buen lizao estaban familiarizadas con el estilo de lucha de su su chiha e incluso podían contenerlos algunos de ellos incluso tenían habilidades que le hacían sentir familiares de repente como si hubiera pensado en algo el hombre dijo de repente daui toma tus cosas y vete rápido encontraré una manera de retenerlas da no digas pero vete el uchiha llamado daui también sabía que no era el momento de discutir y sin dudarlo se dio la vuelta y voló de regreso en ese momento el uchiha que acababa de hablar reunió sus fuerzas restantes para realizar un ninjutsu estilo fuego gran extinción de incendios zumbido las furiosas llamas rugieron bloqueándolo a él y al enemigo como un muro de fuego y luego fueron hacia el enemigo que detuvo a uchiha daiki con la intención de abrir un camino para que pudiera escapar a costa de su vida al ver esta escena y si gamiera sonrió y dijo ya casi es hora de que actuemos bueno orochimaru respondió sonido metálico la espada brilló ferozmente y el uchiha atacó al enemigo que bloqueaba su camino como loco un estilo de lucha completamente de vida o muerte pero el oponente no esquivó en absoluto y estaba desesperado dejando que la larga espada viniera hacia él y quería detener al hombre llamado uchiha daiki maldita sea maldita sea uchiha que blandía la espada maldijo dos veces y sus ojos estaban llenos de desesperación al ver que otra persona detenía a su compañero sólo pudo gritar daiki destruye esos ojos si uchiha daiki extendió la mano hacia sus brazos y estaba a punto de moverse pero en ese momento de repente descubrió que su cuerpo no podía moverse e incluso su expresión se volvió aturdida daiki uchiha que blandía la espada se sorprendió al ver esto y abandonó a su oponente sin pensarlo y corrió hacia él pero como pudo su oponente dejarlo escapar en este momento se volvió aún más desesperado y parecía extremadamente feroz por un momento este hombre fue completamente incapaz de escapar de la batalla y su corazón estaba extremadamente ansioso chapoteo se escuchó un sonido de agua desde atrás seguido de un silbido de ondas de aire resultó que el muro de fuego había sido extinguido por alguien que utilizó el ninjutsu de estilo agua lo que provocó una gran cantidad de niebla esa es la técnica del clan yamanaka el hombre que estaba peleando había visto la situación detrás de él con su visión periférica y vio a uno de ellos formando el sello 983 manteniendo una postura y su expresión también estaba en trance al ver esto el uchiha aún no entendió y al instante se puso furioso eres de konoha maldita sea la aldea finalmente va a tomar medidas contra nosotros los uchiha soplo en un momento de distracción el cuchillo del oponente lo derribó al suelo luchó de mala gana pero en un instante no tuvo fuerzas mientras la sangre fluía ya podía sentir la pérdida de su propia vitalidad punto 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 miró ferozmente a las personas que se reunieron a su alrededor sus ojos llenos de ira incomparable y los tres magatama giraban rápidamente y si gamiera en la copa del árbol vio esto y una sonrisa apareció nuevamente en su rostro espera un minuto dijo qué pasa harakun orochimaru estaba desconcertado algo interesante está a punto de suceder el señor orochimaru podría esperar aquí primero después de decir eso y si gamiera saltó de la copa del árbol y aterrizó en silencio orochimaru que estaba escondido en el árbol se quedó desconcertado al ver esto pero no dijo mucho y esperó en silencio y si gamiera ya había llegado al campo de batalla y estaba parado al borde del campo de batalla no lejos de esas personas pero nadie podía sentir su presencia lo cual era muy extraño en ese momento la atención de y si gamiera se centró en el uchiha que se había derrumbado en el suelo especialmente en las fluctuaciones especiales de chakra en su cuerpo había un aliento extraño especial en la penumbra pero era una lástima que la fuente fuera demasiado superficial y pareciera no ser suficiente para explotar parece que la ira no es suficiente pensando así los ojos de y si gamiera cambiaron silenciosamente mostrando el manje kim sharingan y sus ojos se encontraron con los de uno de ellos casualmente el hombre se sobresaltó al principio y luego la expresión debajo de la máscara se volvió aturdida hasta que al momento siguiente volvió a la normalidad todas estas personas llevaban máscaras de la misma piedra el desafortunado elegido por y si gamiera se quitó la máscara blanca y reveló su verdadero rostro número 9 la repentina acción del desafortunado chico fue inmediatamente notada por sus compañeros y alguien gritó para detenerlo inesperadamente el número 9 le hizo oídos sordos miró a luchía moribundo sonrió y dijo algo el pueblo llevaba mucho tiempo planeando esto y ahora por fin tenemos la oportunidad no sólo les quitaremos el sharingan que enviaron sino que también mataremos a todos los miembros de su clan y les quitaremos los ojos sólo porque ustedes el clan uchiha nacieron malvados la gente malvada debería morir y no debería existir en el mundo efectivamente después de que estas palabras cayeran uchiha que ya estaba en sus últimos momentos tembló levemente y pareció girar la cabeza con todas sus fuerzas para mirar al número 9 que estaba hablando sus pupilas se encogieron levemente y el magatama que estaba casi estancado comenzó a girar más salvajemente esta vez y hubo una leve tendencia a conectarse en 10 pedazos mientras giraba cállate número 9 alguien se levantó inmediatamente y apuntó con un cuchillo al número 9 como si fuera a atacarlos y decía una palabra más los demás hicieron lo mismo enviando un débil saludo pero el número 9 le hizo oídos sordos y siguió mirando al uchiha en el suelo con voz fría sabes la aldea te envió para que te ocuparas de los shinobi de la niebla con la intención de dejarte morir esto fue planeado de antemano no crees realmente que los trataremos como compañeros uchiha verdad no tengas esa idea es realmente ridículo matar y agarrar sin importarle siquiera la muerte inminente de la otra parte este comportamiento ya no puede describirse como odioso callarse la boca uchiha que yacía en el suelo rugió con sus últimas fuerzas pero su voz era ronca más bien como un gemido bajo pero el sonido llegó a los oídos de todos la atención de los demás se había visto atraída por el uchiha que estaba en el suelo en ese momento y sus ojos estaban alerta sólo el líder caminó hacia el número 9 y lo cortó con un cuchillo al mismo tiempo el 9 no esquivó el golpe y dejó que el cuchillo le cortara el hombro se quedó mirando al uchiha en el suelo con una mirada como la de un hombre muerto y volvió a hablar imagínense el fin de ustedes uchiha es realmente reconfortante todos ustedes miembros de la tribu morirán por traición jajajaja maldita sea el que maldijo fue el hombre enmascarado al ver que número 9 volvió a hablar ya lo había matado sin dudarlo le cortó la garganta con un cuchillo base de datos el número 9 estaba en trance se tambaleó hacia atrás sujetándose el cuello y miró a los demás con los ojos llenos de confusión plaz el número 9 cayó al suelo y no entendió por qué hasta su muerte sacudiéndose las manchas de sangre en la espada ninja el líder miró a su alrededor sus ojos debajo de la máscara estaban llenos de intenciones asesinas pero no dijo nada quién es en ese momento el uchiha en el suelo tosió de repente y junto con la tos salió humo verde de la herida en su pecho muy ligero pero visible a simple vista todos quedaron en shock y el líder inconscientemente quiso tomar acción y gritó al mismo tiempo matenlo pero justo cuando la voz cayó chacra de color amarillo pálido apareció de repente en el cuerpo de uchiha que estaba acostado tan pronto como aparecieron estos chacra instantáneamente envolvieron su cuerpo y luego rápidamente se convirtieron en huesos y músculos hasta que se formó un enorme busto de chacra rojo el busto de chacra levantó su mano y se lanzó hacia adelante tan rápido que las pocas personas que acababan de notar el peligro y estaban volando hacia atrás fueron golpeadas hasta convertirse en pasta de carne por esta bocetada mirando nuevamente al uchiha este ya se había puesto de pie con el pecho cubierto y la aterradora herida en su pecho se había recuperado sin saber cuándo en ese momento a excepción de un rostro pálido el uchiha no tenía heridas en su cuerpo todos ustedes merecen morir la voz era baja como el rugido de un diablo infernal que hacía estremecer a la gente después de decir eso su sano de medio cuerpo de color amarillo pálido agitó las manos repetidamente como para ahuyentar a las moscas retiro el líder gritó fuerte y voló de regreso sin dudarlo y los demás también respondieron de inmediato desafortunadamente estas personas todavía subestimaron el poder de su sano o más bien subestimaron el poder de manje kim la siguiente escena sólo puede describirse como sangrienta el uchiha enloquecido instaba al su sano o de medio cuerpo y no había enemigo que pudiera igualarlo por donde pasara si lo tocaba resultaría herido y si lo tocaba moriría nadie podría resistirlo en algún momento y si gamiera reapareció en la copa del árbol es ese el poder del manje kim preguntó orochimaru y si gamiera asintió si de hecho es el poder del manje kim no es muy fuerte orochimaru permaneció en silencio obviamente sorprendido por el poder de manje kim no es que no pudiera resistirse a ese nivel de su sano o pero sintió que el poder del sharingan era un poco exagerado el hombre estaba a punto de morir pero en un abrir y cerrar de ojos sus heridas se curaron e incluso pudo usar la habilidad de su sano o de medio cuerpo esto es inimaginable increíble al final orochimaru sólo pudo comentar eso manje kim es defectuoso o es un par de ojos malditos dijo y si gamiera porque dices eso orochimaru no entendió debido a que el manje kim está destinado a ser ciego cuanto más se use peor será la visión y si gamiera no tenía nada que ocultar sobre esto veo mientras los dos hablaban la batalla de abajo había llegado a su fin después de activar el manje kim el uchiha se enfrentó a más de 30 enemigos no era fácil cortar melones y verduras pero realmente no requirió mucho esfuerzo especialmente y si gamiera vio que este hombre también usaba la habilidad del manje kim una de las habilidades debería ser la de recuperar lesiones físicas lo cual no es muy destacable pero la otra es interesante y si gamiera vio con sus propios ojos como a un enemigo le extraían el alma bajo la mirada de luchia así es se extrajo el alma una figura de chacra de color azul claro fue extraída del cuerpo y luego en una ola el alma desapareció directamente y el hombre murió naturalmente qué clase de habilidad es esta orochimaru se sorprendió al ver esto y si gamiera entrecerró los ojos ligeramente pero no respondió pronto la única persona que pudo permanecer en el campo fue el uchiha que abrió su sano en cuanto al hombre llamado uchiha daite se desmayó en el suelo después de que el ninja de yamanaka que lo controlaba fuera asesinado el uchiha dispersó a su sano se tambaleó levemente durante dos pasos antes de mantenerse firme se acercó a verificar la situación y se sintió aliviado cuando descubrió que su compañero acababa de desmayarse después de intentar despertarlo sin éxito el hombre planeó cargarlo e irse en ese momento la voz de y si gamiera apareció de repente te aconsejo que no hagas eso tus compañeros no están a salvo ahora mientras hablaba y si gamiera apareció unos metros frente a los dos sonido metálico el uchiha sacó su espada su rostro extremadamente alerta y cuando vio la apariencia de y si gamiera estaba aún más sorprendido y dudoso eres tú mientras decía esto parecía haber pensado en algo y su rostro inmediatamente se distorsionó y pareció lleno de sorpresa eres su cómplice y si gamiera se limitó a sonreír y sacudió la cabeza no si no quieres que tu compañero muera es mejor sacrificarlo puedo ayudarte a curarlo como dijo y si gamiera también señaló el cuerpo del ninja de yamanaka en la distancia y dijo no crees que la técnica del giro del corazón no causará daño al cuerpo justo antes de morir el hombre usó la técnica secreta de yamanaka para destruir el cerebro de tu compañero porque debería creerte mientras hablaba el hombre todavía estaba alerta obviamente sin creer lo que decía y si gamiera y si había intención de persuadirlo de nuevo cállate pero de repente el hombre se dio la vuelta y miró a lo lejos en estado de shock orochimaru en ese momento fue bloqueado por isi gamiera y orochimaru maldita sea el hombre se detuvo por un momento después de maldecir pero de repente apareció a más de 10 metros de distancia en el momento siguiente orochimaru se sorprendió obviamente no vio cómo se movía a la otra parte pero la figura de la otra parte desapareció de su vista qué rápido con tanta emoción y no sumarú lo persiguió y si gamiera también lo persiguió los dos lo persiguieron y huyeron pero cada vez que estaba a punto de ser alcanzado la figura del otro bando se detenía por un momento y luego aparecía del otro lado al momento siguiente al ver esto los ojos de isi gamiera brillaron y las comisuras de su boca se curvaron al momento siguiente el cuerpo de la otra parte se puso rígido y bajó la cabeza inconscientemente pero descubrió que su sombra había sido conectada por un hilo de seda negro en algún punto no era un hilo de seda sino también una sombra que estaba conectada a la sombra bajo los pies de isi gamiera por favor dame flores cero esta es la técnica secreta de la familia nada el hombre se sobresaltó al principio luego resopló con frialdad y su figura desapareció nuevamente esta vez fue el turno de orochimaru de sorprenderse ¿cómo lo hizo? preguntó orochimaru inconscientemente esa es la técnica de imitación de sombras que es muy eficaz para atrapar al enemigo es básicamente imposible liberarse antes de que la técnica termine isi gamiera sonrió y dijo interesante así es mientras hablaba un destello de electricidad apareció en su cuerpo y apareció frente al hombre a solo medio metro de él este último continuó avanzando y su figura se detuvo y desapareció nuevamente me robaste mi tiempo ¿verdad? y si gamiera habló pero apareció nuevamente frente a la otra parte ya había adivinado cuál era la habilidad de la otra parte y definitivamente estaba relacionada con el tiempo lo mismo es la habilidad del tiempo y el espacio me temo que es incluso más grande que kamui en la trama original obito maldita sea el rabillo del ojo del hombre se movió levemente pero apareció nuevamente en otro lugar y si gamiera también lo siguió ligero como el viento pero tan rápido como un rayo si tuviera alguna mala voluntad hacia ti ahora estarías muerto también tienes manjequim deberías saber el poder de estos ojos mientras hablaba y si gamiera también reveló su manjequim y dijo además te aconsejo que no uses demasiado la habilidad de estos ojos porque usar demasiado te dejará ciego el hombre se congeló dejó de avanzar respiró pesadamente se dio la vuelta y miró fijamente a y si gamiera cuando llegaste y si gamiera sonrió y dijo estuve aquí solo viendo el espectáculo él eligió decir la verdad al ver la ira en el rostro del hombre y si gamiera levantó la mano para interrumpirlo no soy uchiha con una sola frase hizo callar a la otra persona si no quieres que muera déjalo el rostro del hombre cambió una y otra vez y luego bajó a su compañero miró profundamente a y si gamiera y comprendió algo en su corazón entonces esa gente fue enviada por el pueblo y si gamiera asintió y negó con la cabeza no cuenta de hecho son gente de la aldea pero pertenecen al comandante de shimura danfm mientras hablaba y si gamiera se acercó al inconsciente uchiha daiki para comprobarlo afortunadamente el problema no es urano dijo y si gamiera y luego ignoró al hombre pero trató sus heridas con seriedad hablando de eso el tipo llamado uchiha daiki en el suelo también tuvo mala suerte las técnicas secretas del clan yamanaka generalmente no tienen letalidad pero son bastante buenas para atrapar al enemigo y funcionan inesperadamente a veces el efecto puede ser incluso mejor que la técnica de imitación de sombras pero la técnica secreta de yamanaka no está exenta de letalidad también existe un método para detonar el chakra con poder mental y si gamiera lo sabía cuando aprendió la técnica de imitación de sombras hablando de eso la técnica de corazón a corazón que y si gamiera le dio al clan yamanaka tiene una mejora en la letalidad hablando de eso este uchiha daiki fue dañado por la detonación de chakra de alguien y sufrió daño cerebral este tipo de lesión es básicamente incurable pero esta es la situación general si fuera fukami koushi sería una historia diferente willing basándose en el conocimiento actual de y si gamiera sobre el cuerpo humano el daño cerebral no es incurable pero no está muy seguro de si dicho tratamiento afectará el sharingan de esta persona mientras decía esto mencionó las posibles consecuencias la otra parte respiró profundamente pero aún así lo tomó en serio está bien yo sólo seré responsable del tratamiento y no me haré cargo de los posibles problemas que puedan surgir más adelante y si gamiera dijo sacó un pergaminó de liderazgo de sus brazos lo abrió y sacó de él un instrumento médico y si gamiera estaba muy familiarizado con el tratamiento de campo había hecho este tipo de cosas muchas veces en el frente a veces ni siquiera tenía tiempo para usar herramientas salvó muchas vidas el ninjutsu médico de y si gamiera se basaba básicamente en la práctica también aprendió algunos métodos médicos de su vida anterior y algunos de sus propios pensamientos que se convirtieron en su habilidad única actual el hombre vio con sus propios ojos que si gamiera utilizó el estilo de madera para crear una estaca de madera ancha que fue utilizada como una mesa de operaciones simple y su compañero se abrió sobre ella la siguiente escena fue difícil de aceptar para el hombre a pesar de que tenía manje kim se dio la vuelta con un tic en el rostro y no volvió a mirarla orochimaru ayudó en el costado y vio con sus propios ojos el método de operación de y si gamiera sus ojos estaban llenos de luz y no pudo evitar lamerse los labios combinado con la escena actual había un indicio de un científico malvado no pasó mucho tiempo alrededor de un cuarto de hora y si gamiera completó la operación el cerebro fue reparado e incluso las células cerebrales dañadas fueron regeneradas por y si gamiera este tipo de cosas que eran básicamente imposibles en la vida anterior con chakra y con la ayuda de los métodos de y si gamiera todo parecía tan natural está bien la vida está salvada en cuanto a cuando despertar no debería haber ningún problema entre dos personas el hombre se dio la vuelta abrió la boca para hablar y finalmente sólo asintió todavía no dijo la palabra gracias y si gamiera no esperaba que la otra parte le agradeciera pero preguntó todavía no sé tu nombre el hombre dijo mi nombre es shio uchiha shio lo recuerdo este es un personaje que nunca apareció en la trama original pero después de lo que acaba de pasar y si gamiera estimó que podría haber muerto por la misma causa en la trama original uchiha shio miró fijamente a isi gamiera y preguntó con voz profunda te has estado escondiendo a tu lado desde el comienzo de la batalla porque no encontré ningún rastro y si gamiera sonrió levemente es sólo una técnica especial para ocultarse la técnica que isi gamiera utilizó para ocultarse para decirlo sin rodeos es un ninjutsu especial de estilo agua desarrollado con base en el prototipo del tou tou que no es agresivo pero sí extremadamente confuso entonces por qué no tomaste acción en ese momento hablando de esto uchiha shio apretó los dientes la sonrisa de isi gamiera no cambio es sólo para hacerte ver la realidad uchiha levantó la barbilla hacia el campo de batalla y dijo esta vez enviaste el sharingan de regreso a la tribu debería haber sido un secreto entonces por qué esta noticia llegó a los demás cómo se expuso la ruta y cómo se atreven estas personas a atacarte uchiha en este momento has pensado en estas cosas los párpados de uchiha shio temblaron cuando escuchó esto y sintió un escalofrío cuando pensó en ello profundamente maldita sea son los líderes de la aldea los que no pueden evitarlo y si gamiera negó con la cabeza entonces tú uchiha deberías usar tu cerebro a veces es cierto que los líderes de la aldea te tienen en la mira pero la gente normal no te atacará en este momento después de todo no esperan ganar la guerra con tu fuerza mientras hablaba y si gamiera volvió a guardar las herramientas aplaudió y dijo es necesario distinguir algunas cosas en el pasado los líderes de las aldeas podían ser considerados adultos pero a veces es necesario examinarlos por separado acabo de decir que este asunto es el comportamiento personal de shimura danzm y esta persona es a la que ustedes los uchiha deben prestar atención uchiha shivo no es estúpido pero como uchiha a veces no puede evitar sentirse emocional especialmente en esta situación no es fácil mantener la calma qué es lo que quieres hacer él formuló directamente la pregunta clave y si gamiera sonrió y asintió sigo siendo racional dijo tengo que hacer las cosas dentro del marco de las reglas aunque sea un poco restrictivo las reglas del juego son así y no quiero romperlas por la fuerza después de decir eso se encogió de hombros hacia orochimaru quien se lamió los labios y rió roncamente algún quiere decir que tú uchiha debes avanzar y darle a shimura danzm un golpe fatal uchiha flint apretó los dientes qué debo hacer y si gamiera señaló el campo de batalla aquí hay una razón preparada sólo diga a la con sinceridad la aldea necesita algunos cambios después de este incidente su situación en fengbo será mucho mejor uchiha flint miró a y si gamiera y sólo vio calma en los ojos de este último 2 2 al recordar la evaluación que la familia tenía de él uchiha shi wo sintió que entendía necesitas la ayuda del clan uchiha verdad y si gamiera arqueó las cejas su expresión se transformó en una media sonrisa y luego negó con la cabeza dijiste lo contrario eres tú uchiha quien necesita mi ayuda uchiha shi wo pensó en algo y su rostro se volvió más sombrío y si gamiera caminó por el campo de batalla y cuando pasó junto a él extendió la mano y le dio una palmada en el hombro piensa más la situación de uchiha mejorará en el futuro el rostro de uchiha shi wo era incierto mirando la espalda de si gamiera sus ojos se giraron orochimaru habló en el momento justo tienes que agradecerle a harakun su amabilidad es muy valiosa para ti uchiha mientras decía esto él siguió el siguiente paso fue sencillo y si gamiera no tocó los cadáveres en el campo de batalla en lugar de eso tomó una cámara y tomó fotografías de todas partes guardando las escenas era extraño decir que había tecnología en el mundo ninja pero el árbol tecnológico hacía tiempo que estaba torcido y deformado incluso y si gamiera no sabía hasta dónde había llegado la tecnología del mundo ninja porque la tecnología del mundo ninja no era sistemática e inexplicablemente se sentía como un taller de esta manera y si gamiera no tomó en serio la tecnología del mundo ninja por el momento y el manejo del campo de batalla fue mucho más sencillo después de tomar fotografías y si gamiera le pidió a la bestia invocadora vean que llevara la noticia a la aldea y el resto estaba esperando como se esperaba la gente del pueblo llegó en mediodía aproximadamente fue el ambu quien llegó había más de 10 personas en el grupo todos con máscaras y si gamiera nunca había visto al líder antes y si gamiera levantó las cejas hacia orochimaru quien pareció haber notado algo y sonrió inconscientemente en su rostro los uchiha shihuo por otro lado parecían muy alerta y no permitieron que la gente ambu se acercara a los cadáveres de sus propios compañeros del clan sino que se ocuparon de ellos por su cuenta el clan uchiha reciclaba los ojos de sus miembros después de que se les abrieran lo que no era diferente del clan yuga incluso lo hacían de manera más despiadada que el clan yuga destruyendo a aquellos que no podían reciclarse en el acto lo que era muy directo la gente de ambu quería revisar el cuerpo de uchiha pero aún así fueron rechazados por uchiha shihuo por esta razón y si gamiera tuvo que salir a mediar algunas palabras para hacer que la gente de ambu desistiera de esta idea la aldea tiene sus propias reglas y el ambu se limita a cumplir con sus obligaciones pero uchiha shihuo ahora es como un petardo que se enciende con sólo tocarlo sólo y si gamiera puede persuadirlo los cuerpos de las personas restantes se almacenaron temporalmente en el rollo sellado esta cosa puede sellar objetos muertos pero el cuerpo no puede mantenerse en el rollo sellado durante mucho tiempo y si gamiera se limitó a observar y no hizo nada se limitó a hacer algunos sellos con una mano sin que nadie se diera cuenta tomó un poco de tiempo lidiar con esto principalmente por la petición de y si gamiera no destruyan el cuerpo y limpien los rastros en el lugar no dejen ningún rastro parece que se trata de limpiar la escena pero la intención real es conservar todas las pruebas en el lugar estas cosas serán útiles más adelante la razón por la que podía comandar a estas personas era simple porque la identidad actual de y si gamiera era algo especial aunque no tenía ninguna posición específica era un junín de 13 años y también era famoso en el mundo ninja y estas personas tenían que ser cautelosas especialmente con orochimaru presente estos ambu no diría nada más qué es lo que quieres hacer de repente y si gamiera apareció a su lado y tomó su mano profundamente entre sus brazos cr el hombre estaba a punto de decir algo pero le dolió la mano y el pergamino que tenía en la mano cayó al suelo y si gamiera lo extendió y lo abrió con un sello después de un golpe apareció un cadáver interesante haciendo pequeños trucos bajo mis narices y si gamiera sonrió sin cambiar y pateó con el pie el extraño cadáver que estaba en el suelo aunque tenía la misma ropa que los muertos su apariencia era algo que nunca había visto antes qué es esto uno de los ambu salió miró el cadáver en el suelo y luego se giró para mirar a su compañero que venía con él el controlado por y si gamiera porque haces esto el líder habló pero la persona interrogada permaneció en silencio y nadie en el equipo ambu habló tampoco y si gamiera hizo un texto con la mano y dijo este hombre es de la raíz y no tiene nada que ver contigo no tienes que preocuparte por estas cosas ahora guarden todos los pergaminos y supervisense unos a otros esto es muy importante el líder respiró profundamente asintió y dijo si lo entiendo hará tence uchiha shibo miró fijamente al hombre controlado por isigamiara y ya estaba dispuesto a asesinar pero como isigamiara estaba presente no hizo nada orochimaru observó esta escena con interés y tampoco habló después de este episodio el resto de las cosas se volvieron más sencillas la gente de ambu era mucho más cautelosa al menos con isigamiara presente incluso si algunos de ellos pudieran tener algunas ideas no se atrevieron a hacer nada en este momento regresen a la aldea isigamiara dio la orden sin dudarlo pero estaba al final del equipo uchiha shibo estaba al otro lado siempre observando atentamente al equipo ambu frente a él orochimaru se rió entre dientes y dijo parece que habrá un buen espectáculo después de regresar quieres aparecer preguntó isigamiara la razón por la que la situación actual es así es que la fuente de información es orochimaru los demás no lo saben pero isigamiara lo sabe muy bien orochimaru coopera en secreto con shimura danzm y es fácil obtener información de él orochimaru negó con la cabeza y sonrió olvídalo no quiero ver el estado de shimura danzm isigamiara también sonrió está bien entonces te lo haré saber después de que este asunto termine en boca de los dos parecía que el final de shimura danzm había sido determinado y los dos sabían lo que estaba pasando poco después en unas dos horas ya casi era de noche y el grupo regresó a konoha bajo la supervisión de isigamiara el equipo ambu parecía normal en el camino de regreso nadie hizo ningún movimiento inusual después de ingresar a la aldea isigamiara separó un clon y le pidió que informara a los líderes de la aldea es decir el okage y otros y pidió a la gente de ambu que esperaran con ansias un campo de entrenamiento uchiha shi wo se quedó a un lado con uchiha daiki a sus espaldas su expresión se había calmado en 600 era obvio que había descubierto muchas cosas a lo largo del camino también había un color inexplicable en sus ojos cuando miró a isigamiara isigamiara de repente uchiha uoshi habló isigamiara giró la cabeza y escuchó una voz profunda dime qué piensas del clan uchiha isigamiara arqueó las cejas cuando vio esto y luego la leve sonrisa en su rostro se desvaneció y su expresión se volvió tranquila sabía que esta pregunta era muy crítica y estaba relacionada con uchiha shi wo o la actitud de todo el clan uchiha hacia él lo primero era fácil de decir uchiha shi wo abrió un manje kim y el peso del propietario de un manje kim naturalmente no era ligero este último la actitud de todo el clan uchiha también cambiaría debido a uchiha shi wo el dueño de manje kim así que no subestimes la importancia de manje kim para uchiha especialmente en este momento entonces en este momento hasta cierto punto la actitud de fengia shi wo probablemente represente la actitud de todo el uchiha colaborador o compañero del pueblo dijo isigamiara al escuchar esto la expresión de uchiha shi wo se relajó un poco sólo asintió levemente y dejó de hablar e isigamiara miró hacia otro lugar allí alguien ya estaba corriendo hacia este lado el buen espectáculo está por comenzar isigamiara sonrió todos los funcionarios de alto nivel de konoha estaban presentes salutobi y ruz encaminaba al frente con una expresión seria mi tocado omura y utatane koaru también lucían solemnes por el contrario shimura danzm a quien no se había visto durante mucho tiempo seguía siendo el mismo de antes y su expresión parecía normal uchiha shi wo ya tenía ganas de matar cuando vio a shimura danzm apretó los dientes ligeramente pero resistió el impulso de moverse pasó algo de nuevo preguntó salutobi y ruz en al ver los cadáveres en el campo y la expresión del rostro de uchiha shi wo salutobi y ruz en ya tenía un mal presentimiento en su corazón la canción es simplemente increíble por un momento isigamiara le había pedido a su morning bass vean que pasara el mensaje antes por lo que salutobi y ruz en naturalmente sabía lo que le sucedió a uchiha woshi pero al observar la situación actual parece haber otra historia oculta okage por favor tenga paciencia mientras hablaba isigamiara y sigamiara simplemente preguntó fueron estos hambú ordenados por el okage sama salutobi y ruz en asintió con rostro solemne cuál es el problema preguntó isigamiara negó con la cabeza pero sonrió no es un problema para mí pero es un gran problema para la aldea mientras hablaba isigamiara levantó dos dedos al momento siguiente entre los más de diez hambú cuatro de ellos temblaron y luego sus cuerpos se cubrieron con densos hechizos silbido el resto de los hambú lo evitaron rápidamente uno por uno protegiendo a salutobi y ruz en detrás de ellos y sus expresiones cuando miraban a isigamiara eran particularmente vigilantes ustedes salgan del camino salutobi y ruz en dio la orden aunque no entendieron por qué la gente de hambú también ejecutó muy bien la orden y se hicieron a un lado de inmediato salutobi y ruz en miró la escena especialmente a uchiha daiki que era cargado por uchiha shiuo y sus cejas ya estaban fruncidas isigamiara avanzó lentamente les quitó las máscaras a las cuatro personas y luego les abrió la boca sus bocas estaban abiertas y no podían cerrarse salutobi y ruz en se acercó sin que isigamiara dijera nada y cuando vio los sellos malditos en las raíces de las lenguas de las cuatro personas sus pupilas se encogieron y no pudo evitar girar la cabeza para mirar a shimura danzo porque hay gente de hambú en el equipo que envié necesito una explicación no sólo salutobi y ruz en sino también mi tocado omura y koaru giraron la cabeza para mirar a shimura danzo shimura danzo permaneció en silencio su expresión permaneció igual no te preocupes isigamiara agitó su mano con una sonrisa y luego dijo a los líderes hambú no se molesten en sacar los pergaminos del sello varios hambú no pudieron evitar mirar a salutobi y ruz en quien agitó la mano y se apresuró a hacerlo de esta manera los ninjas hambú inmediatamente hicieron lo que se les dijo y con el sonido de explosiones más de 20 cadáveres aparecieron en el campo los demás cadáveres fueron colocados sobre los cuatro ninjas raíz y shimura no dijo nada sólo levantó la barbilla hacia los ninjas hambú inmediatamente un ninja hambú se adelantó y registró a las cuatro personas y pronto encontró dos pergaminos de sello en ellos ahora era el turno de los ninjas de hambú de mirarse entre sí antes de emprender la misión cada uno de ellos sólo había traído un pergamino de sello naturalmente cada pergamino era suficiente para sellar varios cadáveres pero se encontraron dos pergaminos en estas cuatro personas debe haber algo mal con esto abrir salutobi y ruz en dijo con voz profunda entonces el departamento siguió rápidamente las instrucciones y había más de 60 cadáveres en el campo trasero caramba salutobi y ruz en sintió un pequeño dolor de muelas al ver esta escena aunque no entendía lo que había pasado al ver los más de 60 cuerpos con la misma ropa como no podía entender la gravedad del asunto el punto clave es después de quitarles las máscaras a algunos de estos cuerpos salutobi y ruz en pudo incluso gritar sus nombres llamará katakuto aburame taniken katahiri akira mizumatsu yuyuki salutobi y ruz en gritó los nombres de seis o siete personas una por una y luego giró la cabeza y miró a shimura danzm con un poco de enojo en su expresión danzo todos ellos están en tu lista de entrenamiento de rot dime por qué está esta gente aquí shimura danzm miró a salutobi y ruz en con calma y finalmente habló todo lo que hago es por konoha después de eso no dijo nada más y siga miera sonrió y dijo no es tan simple luego le dio una palmadita en el hombro a uchiha y dijo por favor explícaselo a todo el mundo uchiha shigo no pudo esperar más y estuvo reprimiendo su ira si isigamiera y salutobi y ruz en no hubieran estado allí habría atacado a shimura danzm hace mucho tiempo inmediatamente contó con enojo la experiencia de su propio equipo centrándose en lo que sucedió después de que llegaron los andu especialmente el hecho de que alguien quería intercambiar cuerpos isigamiera sacó el pergaminó en el momento justo lo abrió y se hizo a un lado lo he dejado claro estas personas se aprovecharon del regreso de nuestro equipo y nos interceptaron a mitad de camino matándonos y querían apoderarse deliberadamente de nuestro sharingan este asunto no puede dejarse pasar uchiha shigo finalmente habló mientras hablaba el sharingan ya estaba excitado y un par de ojos escarlata miraron fijamente a shimura danzm como si quisiera matarlo ahora mismo salutobi y ruz encerró los ojos y respiró profundamente para evitar perder la compostura en ese momento alguien en la aldea hizo algo así lo cual no fue bueno para él como okage nos ocuparemos de estas cosas pero utatane koaru simplemente abrió la boca y su expresión cambió porque uchiha shigo la miró fijamente especialmente los tres magatama en los ojos de este último que se habían conectado a una sola pieza sin saber cuándo al momento siguiente el medio cuerpo amarillo pálido de susano apareció en el campo manje kim utatane koaru inconscientemente voló hacia atrás para distanciarse de él como alguien que venía de la primera guerra mundial ninja algunas cosas se sabían naturalmente especialmente sobre el máximo poder de pupila del clan uchiha y él lo sabía muy bien y el susano o de medio cuerpo frente a él era una actuación de ese máximo poder de pupila los miembros de ambu aparecieron inmediatamente alrededor de las personas de alto rango y protegieron a varias personas no sé si fue intencional o no pero extrañaron a danzo manmura shiwokun no seas tan impulsivo dijo y si gamiera con una sonrisa uchiha shiwokun apretó los dientes aunque estaba muy enojado se quitó la mitad de susano con una respiración agitada y cerró los ojos por un rato antes de dejar que el sharingan regresara al estado de tres magatanas pero nadie podía ignorar su existencia en ese momento el uchiha que había abierto el manje kim ya era una existencia especial para la aldea entonces okage sama cuál es su opinión sobre cómo lidiar con esto preguntó y si gamiera ve y notifica a los equipos médicos y desellado y moviliza cuatro equipos ambun más primero bloqueas el exterior y no dejas entrar a nadie más salutó virus en tomó una decisión rápida y dio la orden directamente luego dijo con voz profunda veamos cómo está la situación aquí hoy resolveré esto y le daré una explicación a uchiha después de decir eso miró a uchiha shiwokun solo asintió levemente y luego dejó de hablar su expresión parecía muy pesada el rostro de uchiha shiwokun estaba ligeramente aliviado respiró profundamente y se hizo a un lado los dos consultores querían decir algo en ese momento pero después de ver la expresión pesada de salutó virus en optaron por callarse la atmósfera en el lugar era solemne y nadie decía nada sólo esperaba en silencio pronto llegó el equipo médico y el equipo desellado que recibió la orden de salutó virus en y también había cuatro equipos ambú el líder se acercó a salutó virus en y le susurró algo salutó virus en cerró los ojos levemente después de escuchar suspiró y dijo déjalos entrar sí pronto un grupo de uchiha entró el líder no era otro que uchiha seksuna seguido por ocho personas cuando las nueve personas llegaron al campo vieron a uchiha shi 423 uo cargando a uchiha daiki en su espalda shiwokun que pasó dónde están las otras cuatro personas contigo corrimos aquí en cuanto recibimos la noticia qué pasó cuando los uchiha llegaron hicieron preguntas una tras otra después de ver a los miembros de la tribu los ojos de uchiha shiwokun estaban rojos apretó los dientes y les contó lo que había sucedido antes luego sacó el pergamino y se lo entregó a uchiha seksuna maldita sea shimura danzm mereces morir okage la aldea va a ir a la guerra contra los uchiha porque la gente dice que los uchiha tienen un temperamento irascible en esta situación no les importa nada más algunas personas ya han sacado sus espadas ninja y están listas para avanzar y matar a shimura danzm uchiha seksuna levantó la mano y no miró hacia atrás pero su prestigio en el clan no era bajo y aún así pudo contener bien a sus seguidores el uchiha finalmente se calmó entonces uchiha seksuna miró fijamente a sarutobi iruzen y dijo solemnemente sarutobi iruzen necesito una explicación se puede ver que uchiha seksuna también está conteniendo su ira tanto que ahora ya no lo llama okage sino que simplemente lo llama por su nombre utatane koar abrió la boca para hablar pero al ver la situación actual finalmente resopló con frialdad y no habló sarutobi iruzen suspiró nuevamente sacudió la cabeza levemente y luego dijo espera un minuto la aldea te dará una explicación uchiha un algunos uchiha resoplaron con frialdad y algunos incluso dijeron tus funcionarios de alto nivel tienen malas intenciones puedes hacer esas cosas aún esperas que nosotros los uchiha confiemos en ti si es realmente odioso maldita sea los uchiha estaban emocionados era normal enojarse en esta situación callarse la boca utatane koaru no pudo evitarlo su rostro estaba tan sombrío como el agua dijo con voz profunda presta atención a tu actitud de verdad quieres salir de konoha uchiha la clave es acusar a los uchiha delante de ellos de esta manera el resultado será diferente efectivamente el uchiha explotó inmediatamente las parejas de sharingan miraron fijamente a los líderes de la aldea entre los cuales utatane koaru recibió mucha atención pero la mayor parte se centró en shimura danzm y uchiha shiuo una vez más mostró manje kim y la mitad de su sanoo también se activó sonido metálico sonido metálico sonido metálico los ambu inmediatamente sacaron sus espadas e incluso aquellos ambu que estaban en guardia en el círculo exterior aparecieron y rodearon a los miembros del clan uchiha en el medio shiuo a esto es esto posible es manje kim es realmente manje kim genial shiuo jajajaja bbff shiuo realmente activaste el manje kim al uchiha no le importó en absoluto la situación actual y miró la mitad de su sanoo de uchiha shiuo con sorpresa y entusiasmo incluso en esta situación la ira que debería haber despertado el mismo miembro del clan uchiha shiuo no pudo controlar su expresión e incluso su boca kakusu se curvó ligeramente afortunadamente en ese momento uchiha seksuna habló cállate todos por favor entiendan la situación después de decir eso también miró al medio cuerpo de color amarillo pálido de su sano sus ojos parpadearon aunque también había un destello de emoción en su rostro pero aún así lo reprimió al final hmm uchiha shiuo respiró profundamente y luego retiró nuevamente al susano de medio cuerpo salutó virus en levantó la mano y ordenó continúen vigilando los alrededores no dejen entrar a otros y el equipo desellado y el equipo médico revisen los cuerpos de estas personas ahora sí estas personas actuaron rápidamente al ver esto el clan uchiha sólo pudo esperar pacientemente sólo uchiha seksuna miró a isigamiara y tan cesón lo miró débilmente y lo ignoró pronto la inspección tuvo un resultado alguien susurró algunas palabras en el oído de salutóvi y rusen y la expresión de salutóvi y rusen se hundió de inmediato shimura danzo shimura danz miró a salutóvi y rusen quien dijo con voz profunda qué más tienes que decir por qué haces esto shimura danz parecía normal como si no sintiera que lo estaban atacando dije que todo lo que hice fue por konoha salutóvi y rusen ya estaba enojado y gritó por konoha atacaste a tus compañeros aldeanos esto no es por konoha no sabes lo que significa este comportamiento shimura danz guardó silencio salutóvi y rusen respiró profundamente y luego ordenó a partir de ahora tu condición de asesor será revocada y la raíz se disolverá además en ese punto salutóvi y rusen apretó ligeramente el puño obviamente un poco enredado e incluso reacio pero al final todavía dijo detengan a shimura danz me investiguen la raíz al mismo tiempo y rusen mitocado omura y utatane koaro hablaron al mismo tiempo obviamente tratando de persuadirlo salutóvi y rusen agitó sus manos su expresión parecía sombría shimura danz finalmente cambió de color miró fijamente a salutóvi y rusen y dijo con voz profunda y rusen en este periodo crítico estás seguro de que quieres hacer esto el rostro de salutóvi y rusen se crispó y no miró a shimura danz sino que cerró los ojos en ese momento la voz de isigami era salió débilmente periodo crítico deja que shimura danz lo hiciera pero no funciona cuando me pasa a mí entonces puedes explicar por qué tu ojo derecho siempre está cubierto de ojeras si fuera otra persona quien hablara salutóvi y rusen aún podría reprimirlo con una orden pero la voz de isigami era no podía ser ignorada en ningún momento ni en ningún lugar especialmente ahora salutóvi y rusen miró inconscientemente a shimura danz cuando escuchó esto aunque nunca había dudado de su ojo derecho ahora ya no era posible otros también miraron el ojo derecho de shimura danz respecto a este ojo shimura danz me explicó que fue herido en la batalla por eso siempre había sido tan audaz nadie lo habría dudado en el pasado pero cuando esto salió de la boca de isigami era todos entendieron que debía haber un problema con su ojo derecho el rostro de shimura danz se congeló levemente y giró la cabeza para mirar directamente a isigami era ya había un poco de odio en su ojo izquierdo dime la expresión de isigami era no cambió pero caminó hacia shimura danz hay cosas que no puedes evitar si no dices nada shimura danz siempre me he mantenido firme y he actuado dentro de las reglas de konoha para no lastimar a konoha he hecho esto porque crees que puede ser una excepción mientras hablaba isigami era se acercó a shimura danz casi cara a cara con él y shimura danz miró fijamente a isigami era sin decirle una palabra dijiste que todo lo que hacías era por konoha entonces de quién recibiste órdenes quién te dio el derecho de hacer esto puedes responderme esto es muy desgarrador isigami era claramente les dice a todos los presentes que él mismo sigue las reglas de konoha y hace cosas si nadie rompe las reglas primero entonces esta regla no se puede romper sin importar quién sea de hecho esto también se le dice a saluto virus en y a otros y también es una advertencia la expresión de shimura danz cambió una y otra vez y se giró para mirar a saluto virus en virus en qué quieres decir saluto virus en suspiró por tercera vez negó levemente con la cabeza y luego su expresión se volvió sería déjame ver tu ojo derecho en ese momento el asunto estaba muy claro no hablemos del asunto de interceptar al equipo uchiha sólo el asunto que isigami era señaló ahora ya era extraño saluto virus en no podía ignorarlo frente a tanta gente la expresión de shimura danz cambió una y otra vez pero al final no dijo nada al momento siguiente isigami era de repente levantó la mano silbido shimura danz se retiró rápidamente suish 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 luego fue rodeado por la gente uchiha estos uchiha lo miraron con ojos escarlata como si quisieran comérselo pero isigami era simplemente se rascó la cabeza sin expresión qué reacción tan grande shimura danz eres sospechoso después de decir eso weara no pudo evitar reír el rostro de shimura danz me estaba sombrío y todavía no hablaba shimura danzo el rostro de saluto virus en también se hundió miró fijamente a la otra parte y volvió a hablar no me hagas decirlo por tercera vez te ordeno que muestres tu ojo derecho esta vez shimura danz no tuvo forma de evitarlo reglas estás seguro de que no quieres seguirlas delante de tanta gente esta es la orden del ocaje isigami era sonrió shimura danz me apretó los dientes al final resopló con frialdad me niego tan pronto como terminó de hablar una figura apareció en su mano orochimaru porque estás aquí la persona que vino fue orochimaru quien se separó de isigami era al entrar a la aldea pero orochimaru nunca se había alejado demasiado sino que ya había discutido con isigami era que necesitaba presentarse para matar a shimura danz cuando fuera necesario en cuanto a lo que dijo orochimaru sobre no querer encontrarse con shimura danz fue sólo una broma y ninguno de los dos lo tomó en serio ocaje sama y dos asesores tengo algo que informarles en ese momento orochimaru apareció aquí y dijo que tenía algo que contar varias personas habían sin adivinar que debía estar relacionado con shimura danz efectivamente el rostro de shimura danz se había vuelto extremadamente sombrío en este momento y sus ojos que miraban a la serpiente estaban llenos de intenciones asesinas hablar saluto vi y ruz en fue conciso shimura danz me envió a alguien a robar el cadáver del objetivo de la primera generación y obtuvo algo de sangre y células de carne de él quería usar esto para invitarme a hacer una investigación el objeto de la investigación de la ciudad es el estilo malera después de que las palabras cayeran hubo silencio en el campo todos miraron a shimura danz con incredulidad especialmente saruto vi y ruz en quien tenía una mirada de sorpresa por ser traicionado orochimaru shimura danz fue el primero en enojarse y estaba a punto de decir algo cuando fue interrumpido por saruto vi y ruz en dónde están las pruebas dijo con voz profunda orochimaru se lamió los labios y sonrió la evidencia está en la raíz sé dónde está en ese momento shimura danz ya no pudo reprimir su ira formó sellos con sus manos y estaba a punto de atacar a orochimaru era muy rápido pero alguien era más rápido que él justo antes de que los uchiha pudieran reaccionar de repente escucharon a shimura danz gritar y luego se arrodilló en el suelo con su ojo izquierdo cubierto la sangre goteando entre sus dedos pero vi que y si gamiara apareció junto a él en algún momento con sangre en sus manos y un globo ocular en la palma de su mano la atención de todos fue atraída por él y cuando vieron el sharingan en la mano de y si gamiara todo fue evidente shimura danzo en ese momento saruto vi y ruz en estaba completamente helado pero y si gamiara volvió a hablar este sharingan si no me equivoco su dueño debería ser ese uchiha kagami verdad mientras hablaba se inclinó y se acercó a shimura danz me le dijo puedes explicar por qué tienes sharingan qué sucedió durante este periodo mientras hablaba y si gamiara ya había puesto el sharingan en un contenedor y se lo arrojó directamente a uchiha seksuna después de recibir el sharingan este último lo miró con sorpresa obviamente no esperaba que y si gamiara hiciera esto y si gamiara la voz de shimura danz me estaba ronca sabía que todo había terminado para él pero en ese momento odiaba tanto a y si gamiara que ya no era racional en su ira y atacó a y si gamiara directamente ten cuidado saruto vi y ruz en estaba sorprendido como antiguo compañero naturalmente conocía las fortalezas y debilidades de shimura danz ante semejante ataque furtivo inconscientemente se preocupó por y si gamiara pero el resultado estaba condenado al fracaso y si gamiara se cubrió de un rojo claro el chakra brilló y desapareció y luego hubo un fuerte estallido en el campo y todos sintieron un shock bajo sus pies al momento siguiente shimura danz se convirtió en una bola de pasta de carne el campo estuvo terriblemente tranquilo por un rato nadie esperaba este resultado y nadie esperaba que si gamiara fuera tan decisivo lo que también fue inesperado fue que si gamiara se había vuelto tan poderoso todos los presentes en el campo miraron a y si gamiara con incredulidad algunos estaban confundidos otros sorprendidos pero la mayoría estaban conmocionados saluto vi y ruz en miró el barro en el suelo su expresión estaba llena de tristeza no esperaba que shimura danz quien era un buen hombre terminara de esta manera sin siquiera darle un momento para reaccionar las dos personas a su lado mitocado omura y utatane koharu quienes también eran consultores miraron fijamente a y si gamiara profundamente en ese momento con miedo en sus ojos en un instante shimura danz murió sin posibilidad de reaccionar este resultado fue difícil de aceptar para los dos pero justo cuando todos pensaban que era el final hubo un cambio repentino en el campo la figura de si gamiara brilló y apareció de repente a más de 20 metros de distancia antes de que los demás pudieran reaccionar una espada corta apareció en su mano al momento siguiente el cuchillo brilló y todos oyeron el sonido de una hoja afilada penetrando en la carne a entonces se escuchó un grito acompañado de un estallido de sangre y de repente apareció una figura fue shimura danz la expresión de saluto virus en era severa y las expresiones de los demás también cambiaron de repente todos miraron inconscientemente el lugar donde murió shimura danz pero descubrieron que la pasta de carne en el suelo había desaparecido sin dejar rastro y ni siquiera quedaba un rastro de linaje punto 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 saluto virus en todavía no entendía lo que había pasado la escena de la muerte de shimura danz no parecía ser una ilusión al menos todavía tenía esta visión obviamente shimura danz se convirtió en pasta de carne frente a él pero ahora desapareció no para ser precisos volvió a la vida qué pasó mientras tanto saludó virus en y los demás no lo sabían pero algunas personas del clan uchiha tuvieron un cambio drástico de expresión uchiha entrecerró los ojos y miró a shimura danz que reapareció un color frío brilló en sus ojos apretó los dientes ligeramente pero finalmente no dijo nada cómo es posible que no supiera que era después de todo estaba muy familiarizado con la técnica prohibida y zanahi que se transmitía de generación en generación en el clan uchiha sin embargo después de ver a shimura danz reaparecer y ser golpeado en el pecho por isigamiara uchiha seksuna inconscientemente curvó las comisuras de su boca cayó en manos de isigamiara y tú shimura danz todavía quieres salirte con la tuya sólo estás soñando como dueño de manje kim nadie conoce la fuerza de isigamiara mejor que uchiha seksuna ni siquiera él puede resistirse a ese tipo de fuerza allí shimura danz se retiró rápidamente después de gritar y la sangre brotó frente a él no se atrevió a demorarse en absoluto formó sellos con ambas manos y realizó ninjutsu estilo viento abrió la boca y escupió hojas de viento sus manos movían continuamente y los shuriken estaban envueltos por hojas de viento y atacaron a isigamiara rápidamente esta combinación de ninjutsu no es pequeña para los ninjas comunes pero no es suficiente para isigamiara con unos cuantos sonidos de ding 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 chispas isigamiara simplemente balanceó casualmente la espada corta unas cuantas veces y fácilmente derribó el cuna y de la hoja de viento entrante la hoja de viento aumentó la fuerza de corte y el shuriken aumentó aún más este efecto pero isigamiara no podía resultar herido sólo con una combinación de ninjutsu claro que sí aunque no sé cómo lo hiciste pero después de usar esa técnica qué más te queda mientras hablaba isigamiara sonrió y caminó hacia shimura danz su velocidad no era rápida pero cada paso parecía pisar el corazón de shimura danz lo que hizo que su expresión se volviera gradualmente sombría shimura danz abrió la boca y estaba a punto de decir algo pero al momento siguiente su rostro cambió nuevamente y su único ojo derecho restante sintió un destello frente a sus ojos y luego vio a isigamiara aparecer repentinamente frente a él al momento siguiente shimura danz sintió un dolor agudo en el pecho cuando bajó la cabeza vio que la espada corta había sido insertada en su pecho sin que él se diera cuenta en esa posición estaba su corazón no tengo mucho tiempo para escuchar tus tonterías shimura danz desde que quisiste deshacerte de nawaki bajo la apariencia de rock shinobi tu vida ha entrado en una cuenta regresiva con el favoritismo de locaje has hecho muchas cosas malvadas a lo largo de los años estuvo bien en el pasado pero ahora no planeo seguir jugando contigo la voz de isigamiara no era fuerte pero sonó en los oídos de shimura danz pero los demás no pudieron escucharla isigamiara sonrió y se inclinó hacia el oído de shimura danz me dijo nuevamente muere en paz si hay una próxima vida te sugiero que no te escondas en la oscuridad como una rata y hagas que la gente te odie desagradable shimura danz sacó la espada corta la sangre brotó y las piernas de shimura danz se ablandaron y cayó al suelo la fuerza de su cuerpo parecía haber desaparecido por completo en ese momento extendió la mano para agarrar la ropa de isigamiara pero isigamiara dio un paso atrás y soltó la mano de shimura danz la sangre que brotaba caía de su costado e isigamiara no estaba manchado en absoluto shimura danz intentó mirar hacia arriba y vio la cara sonriente de isigamiara estaba sonriendo pero shimura danz solo vio indiferencia en los ojos de usiara demasiado fuerte ese era el único pensamiento que shimura danz tenía en mente en ese momento ni siquiera pudo entenderlo obviamente era un ninja de nivel junín elite aunque estas personas rara vez peleaban con otros aún así estaban alerta pero porque no tenía ninguna habilidad para resistirse al pequeño demonio frente a él especialmente la velocidad y el momento del ataque eso fue shimura danz no pudo evitar suspirar fue realmente demasiado impactante plaz con este pensamiento shimura danz cayó directamente al suelo y pronto la sangre se acumuló en un hilo en el suelo frente a su pecho lo cual fue impactante en este punto isigamiara ya no le prestaba atención a shimura danz no importaba cómo consiguiera la técnica y zanahi con un solo sharingan shimura danz no podría sobrevivir de nuevo el campo estaba muy tranquilo todos miraban fijamente a isigamiara y al verlo caminar hacia este lado la gente de ambu no pudo evitar abrirse paso okage el traidor shimura danz ha sido ejecutado isigamiara definió a shimura danz tan pronto como abrió la boca al ver esto la gente de uchiha sintió que 1 9 le había dado a shimura danz un pequeño trato pero en este punto todos se sintieron aliviados sarutobi y rucen asintió levemente su rostro estaba un poco demacrado incluso su cintura estaba un poco doblada y agitó su mano y dijo shimura danz tenía la intención de atacar a sus compañeros aldeanos la culpa es suya espero que tu forma de manejarlo sea correcta la intención original de sarutobi y rucen era encubrir a shimura danz después de todo era un funcionario de alto rango en la aldea ahora que ha terminado así es una vergüenza tanto para la aldea como para los funcionarios de alto rango pero al final sarutobi y rucen definió a shimura danz después de todo este es el final después de decir esto sarutobi y rucen agitó su mano sin mirar a shimura danz ni a la gente de uchiha y dijo con voz profunda este asunto será manejado por andu y será investigado lo antes posible si okage sama sarutobi y rucen se fue muy decidido o mejor dicho no quería quedarse más allí y ni siquiera quería volver a mirar el cuerpo de shimura danz en este sentido y si gamiera expresó su comprensión y pudo entender los sentimientos de sarutobi y rucen poniéndose en su lugar pero comprender es una cosa y manejar es otra el asunto ha llegado a este punto ya sea lo que dijo y si gamiera o lo que dijo sarutobi y rucen shimura danz más sido determinado aunque y si gamiera lo hizo intencionalmente pero en este punto no hay posibilidad de ninguna reversión gracias señor orochimaru por hacer un viaje especial dijo y si gamiera orochimaru se limitó a sonreír y dijo con indiferencia no hay necesidad de hacer eso yo me encargaré del resto del asunto no te preocupes y si gamiera asintió muchas gracias los dos no hablaron del asunto pero ambos lo sabían orochimaru seguiría el seguimiento especialmente algunas pistas sobre las acciones de shimura danz en orochimaru 11 brindaría ayuda y si gamiera no tenía por qué preocuparse por estas cosas había hecho todo lo que debía hacer en ese momento el asunto estaba zanjado los ambuya habían comenzado a recoger los cuerpos y si gamiera le dijo algo a orochimaru y estaba a punto de irse en ese momento alguien del lado uchiha habló harakun y si gamiera se dio la vuelta y vio a uchiha seksuna caminando hacia él anciano seksuna hace mucho tiempo que no nos vemos uchiha seksuna asintió con una mirada perpleja en su rostro miró el cuerpo de shimura danz y luego dijo harakun estás libre en tres días no quiero visitarte y si gamiera no se sorprendió pero aún así tuvo que mostrar suficiente sorpresa en su rostro y preguntó anciano seksuna que tiene que decir no me malinterpretes harakun uchiha seksuna sonrió y sus palabras fueron significativas y si gamiera arqueó las cejas miró más allá de él miró a uchiha shiwo luego retiró la mirada asintió y dijo te estaré esperando en el clan cuando tenga tiempo en tres días los dos no hablaron para explicarse pero dijeron todo lo que debían decir cuando uchiha seksuna dijo que quería visitarlo y si gamiera supo lo que estaba pensando que fue lo que y si gamiera se alegró de ver entonces el asunto ha llegado a este punto y está temporalmente terminado y el resto sólo está esperando la notificación en cuanto a cómo los líderes de la aldea abordarán el asunto de shimura danz mal final y si gamiera no está preocupado en absoluto shimura danz me está muerto y el asunto ha sido resuelto y no hay posibilidad de revertirlo aunque el asunto de shimura danz se mantiene en secreto es difícil mantener tal secreto y esta vez no es la excepción incluso si si gamiera no publicó la noticia deliberadamente aquellos que deberían saberlo naturalmente lo sabrán cuando la historia la cuenta la primera persona básicamente significa que más gente la conocerá esto suele suceder con la difusión de las noticias sin embargo en tan sólo dos días todos los clanes ninja de konoha o más precisamente la clase ninja sabían de la muerte de shimura danzm especialmente del papel jugado por y si gamiera en ella lo que era aún más difícil de ignorar algunas personas combinado con los rumores en la aldea antes inexplicablemente sintieron que esto podría ser el contraataque de y si gamiera pero los líderes de la aldea no se presentaron para dar ninguna explicación lo que hizo que el asunto fuera algo confuso pero pronto surgieron rumores más detallados y muchas personas conocieron toda la historia y luego descubrieron que shi y danz habían hecho tantas cosas en secreto por ejemplo la existencia de la raíz algunas de las acciones de la raíz incluso el experimento del linaje del estilo madera e incluso el reclutamiento de personas de varios clanes ninja hicieron que la gente sintiera que lo que hizo shimura danzm estaba lleno de pecados este tipo de cosas no son sólo cosa de una o dos personas que piensan así sino que después de entender la verdad la mayoría de las personas tendrán ideas similares la existencia de la raíz no es nada como departamento de entrenamiento de ambu era demasiado misterioso en el pasado pero aquellos ninjas que fueron reclutados o transferidos sabían que los miembros de su familia cambiarían su temperamento después de ir a la raíz combinado con varios rumores no hay muchas dudas sobre los diversos hechos del mensaje después de todo si se sospecha tanto de un líder de la aldea el líder definitivamente hará un rumor en este momento pero ahora el líder de la aldea no ha tomado ninguna medida sino que ha visto cómo se propagaba el rumor esto es muy intrigante en cuanto a que ishigamiara mató a shimura danzm la mayoría de la gente todavía lo admira después de todo hay una brecha en su estatus la acción decisiva de ishigamiara es suficiente para que la gente preste más atención a la importancia de ishigamiara no pienses que ishigamiara tiene un gran poder y que es natural matar a shimura danzm después de todo ishigamiara sólo tiene 13 años ahora todavía es un adolescente y hay una brecha en el estatus con shimura danzm uno es un líder de la aldea y el otro es un genio que se ha hecho famoso en la aldea pero el resultado ahora es que el genio de la aldea mató a un líder de la aldea y no recibió ningún castigo lo que en sí mismo demuestra la habilidad de ishigamiara desde un lado esta habilidad no tiene que ver con la fuerza sino más bien con la política porque en este punto muchas personas han entendido el significado de las acciones de ishigamiara ishigamiara un joven en realidad derribó a un asesor dentro de las reglas y no hubo ninguna falta obvia este sentido político y esta sensibilidad hicieron que mucha gente se sintiera extraña la clave es que lo que hizo ishigamiara todavía estaba dentro de las reglas lo cual es muy notable un joven con gran fuerza y un cerebro excelente su importancia para konoha es naturalmente evidente naturalmente ishigamiara conocía algunos rumores sobre la aldea en los últimos dos días aunque estos rumores siguen circulando entre la clase por el momento esto es en realidad lo que ishigamiara necesita después de haber demostrado su fuerza en el campo de batalla anteriormente y ahora mostrando su inteligencia a través de la muerte de shimura danzm ishigamiara ha comenzado a prepararse para lo que sucederá en un rato el punto clave de este asunto es la clase ninja especialmente el nivel jumin y la visita abierta de uchiha seksuna a ishigamiara tampoco lo ocultó a quienes estaban interesados aunque todas estas cosas hicieron que la gente se sintiera incómoda en última instancia le dieron al uchi una reputación más especial harakun el clan uchiha está dispuesto a apoyarte completamente para que te conviertas en okage en general uchiha seksuna está ansioso por hacerlo para él cambiar la situación de los uchiha ya no puede esperar las acciones de shimura danzm han puesto en alerta a todo el clan uchiha en este momento los uchiha necesitan hacer algunos cambios y este cambio recaerá sobre ishigamiara para ser precisos uchiha espera expresar su actitud a través de ishigamiara el cambio de actitud de uchiha seksuna es realmente detectable aparte de otras cosas la aparición de uchiha flint o un nuevo par de manjequim es definitivamente algo bueno para el clan uchiha pero uchiha seksuna conoce la actitud de los líderes de la aldea hacia uchiha en este momento si el clan uchiha quiere buscar un cambio entonces la fuerza es un aspecto y el otro es que deben obtener el apoyo de la aldea pero en este caso con un par extra de manjequim los líderes de la aldea sólo tendrán más miedo de los uchiha por lo que la única opción es cambiar un okage contando a toda la aldea sólo hay unas pocas personas que pueden convertirse en okage en este momento la primera opción es tsunade seguida de jiraiya luego orochimaru y más tarde está ataque sakumo y finalmente ishigamiara incluso si tsunade se convierte en okage la situación de los uchiha cambiará al menos no será tan pasiva como lo es ahora parece que no importa como lo mires los anteriores son más adecuados que ishigamiara pero uchiha seksuna que es viejo y experimentado siente que ishigamiara es el más adecuado y el motivo en realidad es muy simple sólo porque ishigamiara también tiene sharingan en comparación con otros uchiha está más dispuesto a apoyar a una persona con sharingan para convertirse en okage al menos hará que uchiha se sienta involucrado en cuanto al conflicto anterior entre uchiha e ishigamiara a uchiha seksuna no le importa los uchiha son así sólo admiran a los fuertes mientras sean lo suficientemente fuertes pueden obtener el respeto de los uchiha además debido al incidente de uchiha shiuo esta vez uchiha seksuna también entendió la historia interna otros no saben la dificultad de abrir manje kim pero uchiha seksuna como dueño de manje kim cómo podrían no saberlo en el proceso de apertura de los ojos de uchiha shiuo ishigamiara debe haber participado y sólo aquellos que realmente usan manje kim sabrán cómo abrir los ojos como resultado uchiha seksuna que había adivinado la historia interna comprendió de inmediato la intención de ishigamiara y se hizo inevitable venir a negociar ishigamiara se comportó con mucha normalidad como si hubiera esperado que esto sucediera y no mostró ninguna sorpresa uchiha seksuna se fue dejando al clan ishigami con una mirada satisfecha nadie sabía lo que habían discutido los dos pero al observar la apariencia de uchiha seksuna era obvio que el propósito de venir aquí esta vez se había cumplido en el clan ishigami ishigamiara bebió el té de un trago y dijo al exterior vayan e inviten a algunos ancianos alguien tomó la orden y se fue y pronto llegó un grupo de ancianos encabezados por ishigami asai e ishigamiara dio órdenes directamente a partir de ahora los miembros de la tribu de pueden salir menos y reducir el contacto con personas ajenas el límite de tiempo es de dos médicos ishigamiara y los demás se miraron entre sí aunque no entendían seguían cumpliendo la orden con seriedad no importa lo que pase ishigamiara dijo esto por una razón como no podían entenderlo simplemente no lo hicieron ishigamiara no lo explicó de todos modos el clan ishigami necesitaba mantener un perfil bajo durante este periodo y no había nada malo con el arreglo de h dos días después se conoció el manejo que la aldea había dado a shimura danzm y las personas que habían estado prestando atención a este asunto entendieron lo que sucedió primero se anunció la culpabilidad de shimura danzm como controlar a los miembros raíz con medios especiales los medios especiales incluían entre otros control de maldiciones lavado de cerebro tortura mental matanza mutua etcétera sería mejor que este método malvado no fuera descubierto después de que esto quedó expuesto incluso aquellos que creían que los ninjas eran herramientas no pudieron soportarlo después de todo ya no estamos en la era sengoku algunos métodos de formación de ninjas se abandonaron hace tiempo pero shimura danzm fue incluso más allá que antes y naturalmente recibió la hostilidad de los ninjas normales la segunda cosa fue que buscó el sharingan del clan uchiha en cuanto a la muerte de uchiha kagami aunque la declaración de la aldea al mundo exterior era vaga cualquiera con un ojo perspicaz podía adivinar el resultado que debía estar relacionado con shimura danzm de esta manera no se pudo evitar el delito de dañar a los vecinos del pueblo luego se encontraron algunas cosas en algunos pergaminos de la misión de las raíces aunque sólo una pequeña parte fue revelada al mundo exterior la revelación de esta parte por sí sola fue suficiente para conmocionar a la gente en diversas misiones existían medios especiales el secuestro el asesinato etcétera ya eran medios pequeños también hubo rumores activos e incluso llegó el momento de vender información de la aldea entre ellos el foco estuvo en la revelación de cosas relacionadas con nawaki el pueblo no podía ocultar este punto después de todo y si gamiara todavía estaba mirando de esta manera los aldeanos y la clase ninja no podían tener una buena impresión de shimura danzm después de todo las acciones de shimura danzm habían cruzado la línea por último estaba el asunto de que era una conclusión inevitable que el equipo uchiha fue asesinado cuando regresaron a la aldea aunque no se han revelado muchos detalles cualquier persona normal puede entender que shimura danzm hizo esto por el sharingan inexplicablemente este incidente despertó simpatía en los uchiha no sé si se puede considerar una bendición disfrazada la conclusión final es muy simple los líderes de la aldea finalmente le dieron la cara a shimura danzm y no aceptaron la declaración de y si gamiara de que era un traidor en cambio dijeron que shimura danzm sería ejecutado en secreto para apaciguar el incidente además el tratamiento de la raíz también es muy sencillo está completamente abolida los ninjas de la raíz deben someterse a diversos entrenamientos y tratamientos antes de poder volver a estar activos como misiones algunos de ellos simplemente son despedidos y si gamiara no cree que haya nada malo en ello si fuera él el trato sería más extremo desde entonces todo el mundo sabe que si gamiara estuvo involucrado en el manejo de shimura danzm aunque se ha revelado algo de la historia interna no es mucho la gente curiosa naturalmente quiere averiguarlo las investigaciones normales naturalmente requieren contacto con el verdadero propietario pero y si gamiara ha ordenado a los miembros de la tribu no contactar a extraños durante este periodo para que las personas curiosas no puedan conocer la historia interna y la gente curiosa no puede acudir a los uchiha por lo que al final sólo pueden guardar estos pensamientos en sus corazones con el paso del tiempo el asunto de shimura danzm se fue calmando poco a poco en el pueblo y rara vez se volvió a mencionar como si se hubiera olvidado pero algunas personas inexplicablemente tenían la sensación de que algo podría pasar más tarde esta calma era extraña y confundía un poco a la gente y en este día la clase junín emitió una orden de que todos los junín de la aldea debían asistir a la reunión junín el iniciador fue y si gamiara en ese momento mucha gente saltaba sobre la cama algo podría estar pasando en este día el sol brillaba intensamente y la cálida brisa primaveral adormecía a la gente pero la aldea de konoha estaba muy animada temprano en la mañana porque los shinobi de la arena se rindieron no se puede decir que se rindió pero los sando shinobi no pudieron resistir más ataque sakumo mató a demasiadas personas por lo que después de que si gamiara se fue suprimió por completo el posible contraataque de los sando shinobi y tuvo que firmar un acuerdo con konoha este asunto naturalmente merece ser celebrado pero con la firma del acuerdo es natural manejar la relación con sando shinobi lo antes posible pero en ese momento se celebró la reunión de junín originalmente cuando se juntaron estas dos cosas la rendición de los shinobi de la arena era definitivamente más importante pero ahora muchas personas en la aldea tienen el presentimiento de que esta reunión de junín definitivamente tendrá un gran evento por lo tanto el manejo de los asuntos de sando shinobi se pospuso naturalmente y la reunión junín se celebró a tiempo la enorme sala de conferencias ya estaba repleta de gente ahí abajo y si los cuentas con cuidado me temo que no hay menos de 200 personas varios junín de élite ocupaban las posiciones superiores todos ellos eran ninjas famosos y poderosos en la aldea como akamichi nofu que era de la misma generación que el ocaje como líder de la clase junín akamichi nofu también participó en esta guerra pero antes había estado activo en el campo de batalla como apoyo y su principal responsabilidad era el shinobi de la arena esta vez fue transferido especialmente de vuelta desde el frente debido a la reunión de junín así es los líderes de la aldea ya le habían informado temprano por lo que al mirar a la gente de abajo akamichi nofu tenía más pensamientos en su mente a medida que pasaba el tiempo la gente estaba prácticamente toda allí pero todos miraban hacia la puerta esperando la llegada de una persona clave poco después y si gamiera apareció en la puerta aunque no fue el último en llegar naturalmente atrajo mucha atención en ese momento llevaba una túnica que le quedaba bien parecía bien proporcionado y alto aunque todavía no había crecido ya medía 1,7 metros no muy diferente de un adulto la única diferencia era que su hermoso rostro era un poco inmaduro pero nadie podía ignorar su existencia y si gamiera ya era un hombre fuerte inaccesible para todos era él quien podía influir en la dirección de la guerra con su propia fuerza una persona así no podía ser ignorada ni siquiera siendo joven otro punto es que si gamiera tenía una presencia mucho más allá de la de la gente común ya era una celebridad en el pueblo antes de hacerse famoso en el campo de batalla pero debido a la guerra su reputación ahora era aún mayor buen día harakún cuánto tiempo sin verte harakún re todos lo saludaron uno por uno aunque su actitud no era muy entusiasta eran realmente amables y si gamiera era un poco demasiado especial en el pueblo por lo que las personas que lo conocían o no estaban dispuestas a construir una buena relación con él buen día a todos y si gamiera respondió con la misma actitud amistosa y pronto pidió un asiento para sentarse durante la conversación después de sentarse todavía podía sentir las miradas de todas las direcciones muchas personas tenían curiosidad en sus ojos pero más estaban pensativos akamichi tozu quien estaba en la cima y era el anfitrión de esta reunión también miró a y si gamiera pero en comparación con la confusión de los demás sabía más y naturalmente entendió el verdadero significado de esta reunión de junín al pensar en esa posibilidad akamichi tozu suspiró inexplicablemente en realidad no sabía si este cambio era bueno o malo para la aldea ejen pronto akamichi tozu para atraer la atención de todos y dijo entonces comencemos esta reunión las cosas que se discuten en la reunión junín generalmente están relacionadas con la aldea o el grupo ninja por ejemplo en la reunión junín al comienzo de la guerra tsuna de propuso la idea de un equipo médico en la reunión aunque en un primer momento no se implementó porque no recibió mucho apoyo en las reuniones posteriores se fue implementando este asunto además hay otras cosas como la promoción de ciertos ninjas en el mismo periodo o el retiro de ciertas personas de posiciones ninja etcétera que deben ser decididas por la reunión junín por supuesto el locaje también tiene derecho a decidir al respecto la promoción ninja mencionada aquí es en realidad la lista seleccionada por la reunión de junín y luego entregada al ocaje para su juicio cuando sea necesario la reunión de junín también puede tomar una decisión directa pasando así por alto al ocaje en resumen los junín son un grupo muy especial en la aldea una sola persona puede no tener mucho poder pero todo el grupo junín puede influir en la situación de la aldea de esta manera la estructura de poder de ella es clara por lo tanto la reunión junín no podía realizarse para discutir sólo una cosa así que como de costumbre lo primero que se discutió fueron algunos asuntos normales como la lista de promociones ninja y los arreglos de seguimiento para las lesiones después de todo el locaje no podía manejar todos los asuntos y estos asuntos naturalmente necesitaban ser compartidos a medida que avanzaba la reunión algunas personas sintieron gradualmente la diferencia y de vez en cuando alguien miraba a isigamiara con ojos pensativos finalmente cuando se resolvió el último asunto trivial la reunión quedó en silencio y nadie habló a kamichi takezu que estaba en la cima respiró profundamente y luego dijo por favor deje que isigamiara junín hable tiene una propuesta que hacer todos miraron a isigamiara quien se levantó miró a su alrededor asintió levemente y sonrió propongo reelegir al ocaje hubo un momento de silencio seguido de un alboroto y de repente la escena se volvió caótica mucha gente sabía que habría circunstancias especiales en esta reunión de junín pero nunca pensaron que involucraría al ocaje lo cual era un gran problema reelegir al ocaje es una mala idea hacerlo en este momento alguien habló pensando que era un período de guerra y aunque conoa tenía una ventaja general el reemplazo del ocaje en este momento inevitablemente causaría problemas esta también fue una declaración madura y la gente normal pensaría así pero algunas personas en la sala de conferencias permanecieron en silencio y algunos también estaban pensando cuando estas palabras salieron de la boca de isigamiara era inevitable que la gente se preguntara si tenía algún conflicto con el ocaje con un poco de asociación inmediatamente sintieron que si este asunto no se manejaba bien inevitablemente afectaría la estabilidad de la aldea en esta reunión de junín el ocaje sarutobi y rucen no asistió al dojo y muchas personas se sorprendieron cuando pensaron en la propuesta de isigamiara al mirar hacia arriba vieron que akamichi y los demás liderados por zen permanecieron en silencio especialmente los dos asesores quienes cerraron ligeramente los ojos y nunca hablaron de principio a fin si no es bueno que la aldea elija un nuevo ocaje en este momento isigamiara junín porque propones elegir un ocaje en este momento hay algún problema con los adultos de la tercera generación si hay algún malentendido aquí mucha gente tenía pensamientos similares pero en ese momento el representante del clan uchiha se puso de pie y dijo en voz alta apoyo la propuesta de fukami y asus y junín después de que las palabras cayeron la atmósfera en el campo se estancó instantáneamente todos miraron con incredulidad al uchiha que estaba hablando este último parecía normal y se sentó después de terminar de hablar como si todo esto fuera sólo un asunto trivial sin embargo no sabía que el significado de su discurso a favor de la propuesta de isigamiara era evidente como resultado la escena inmediatamente se volvió caótica porque los uchiha apoyarían al junín de isigamiara no hay conflictos obvios entre ellos la herencia de sangre de la técnica de doble ojo de isigamiara no es un secreto todo aquel que debería conocerlo sabe que es precisamente por esta razón que su relación con uchiha y yuga no es armoniosa lo cual también es un hecho reconocido en la aldea algunos sentimientos no se pueden ocultar a los demás pero ahora la gente de uchiha realmente apoya a isigamiara y en una propuesta tan importante que no puede evitar hacer que la gente piense demasiado e incluso lo imagine a la cabeza akamichi kufen levantó ligeramente los párpados y escudriñó toda la sala al ver que todos parecían sorprendidos por la noticia dijo con voz profunda todavía hay seguidores todos volvieron a la normalidad y en un instante toda la sala de reuniones se volvió ruidosa uchiha apoya a isigamiara junín hay algo extraño en esto no digas eso todos son compañeros de la aldea jeje el clan minchia finalmente ha encontrado su posición reelegir okage este tipo de cosas creo que debería ser cauteloso sin importar cómo lo mire crees que deberías apoyar esta propuesta silbido es un dolor de cabeza okage sama lo está haciendo bien porque usigamiara junín tiene una propuesta así en este momento realmente le da un problema a la gente ejem la dirección de la guerra se debe a isigamiara junín por lo que todos deberían ser más cautelosos con esto hay algún conflicto entre el joven de isigamiara y el okage no debería haberlo es difícil decirlo acaso el jefe de la aldea atrapada danzo se olvidó de eso quizás algo anda mal aquí todo el mundo hablaba de ello pero no podían decidirse durante un tiempo después de todo estaba relacionado con el okage y era un asunto serio después de que el hombre de uchiha se sentó alguien más levantó la mano y dijo al mismo tiempo estoy de acuerdo también todos miraron en dirección a la voz pero era un ninja del clan aburame qué le pasa a la familia aburame escuché que isigamiara junín les ayudó a conseguir las semillas de insectos existe tal cosa por supuesto isigamiara junín es un genio y está involucrado en una amplia gama de áreas en resumen no hay ningún daño en contactarlo es así escuché de personas que bajaron del campo de batalla que isigamiara junín una vez les enseñó los secretos del ninjutsu de forma gratuita era muy poderoso y lo explicó con mucha claridad es cierto aprendí mucho de isigamiara junín definitivamente es la persona más fuerte que conozco un genio así es una verdadera suerte para el pueblo la discusión no se detuvo las propuestas de la reunión de junín generalmente se votan en el acto especialmente cuando se trata de asuntos importantes como este incluso si no se puede tomar una decisión en el acto es necesario dar un resultado yo también estoy de acuerdo otra persona levantó la mano y todos lo miraron las pupilas de muchas personas se encogieron sólo por la familia nara la familia nara es una ferviente seguidora del okaje pero ahora hay un miembro de la familia nara que está de acuerdo con la propuesta no significa esto que saluto virus en ha perdido el apoyo de la familia nara desde otra perspectiva también puede ser que la familia nara decida apoyar a isigamiara en ese momento muchas personas se dieron cuenta de que esta reunión se había celebrado exclusivamente para esta propuesta y como proponente y sigamiara obviamente había hecho suficientes preparativos cama y desayuno la respuesta ya es obvia los líderes de la aldea deben saberlo pero al observar las expresiones de los dos consultores en la cima no objetaron de inmediato por lo que el significado detrás de esto es muy profundo alguien intentó levantar la mano y dijo yo también estoy de acuerdo el orador era un ninja civil y muchas personas ya estaban pensando en ello después de escucharlo preguntándose si habría otros significados en ello pero a medida que más personas hablaban más y más personas estaban de acuerdo con la propuesta de isigamiara después de que varios ninjas levantaran la mano en señal de acuerdo los ninjas civiles se unieron cada palabra de acuerdo parecía llegar al corazón de todos finalmente más de la mitad de la gente levantó la mano y akamichi takezu que estaba en la cima no pudo evitar suspirar y dijo la propuesta está aprobada la reelección del ocaje se llevará a cabo en un día elegido luego de acuerdo con las reglas de la reunión junín cada uno puede nominar hasta tres personas como candidatos y la nominación se decidirá por el número de votos naturalmente un asunto tan importante no puede resolverse en esta reunión la nominación del ocaje tiene un proceso que también se decidió en la aldea hace mucho tiempo por favor regale flores sin embargo muchas personas presentes todavía estaban pensando y no entendían por qué la propuesta de reelegir al ocaje se aprobó tan fácilmente y hubo tanta gente que estuvo de acuerdo alguien hizo un recuento en secreto y descubrió que la mayoría de las personas que levantaron la mano para expresar su acuerdo eran del clan shinobi como inoshika chm que era la principal fuerza impulsora detrás de este asunto una pequeña parte de casi la mitad de los ninjas eran de los tres clanes además más de 20 personas de uchiha estuvieron de acuerdo e incluso animaron a un grupo de ninjas civiles entre los ninjas civiles a excepción de aquellos que nunca hablaron de principio a fin un número considerable de ellos optó por apoyarlo el proceso fue bastante sencillo casi sin vacilaciones esta situación puso a la gente nerviosa y confundida pero todos entendieron una cosa es decir era probable que ie cambiara mucha gente dirigió su mirada hacia y si ganiara que parecía normal sonriente y su expresión nunca había cambiado de principio a fin algunas personas lo comprendieron en su fuero interno mientras que otras se sintieron incómodas en resumen las reacciones fueron diversas todos alguien quiere hacer una propuesta a kamichi kufen que estaba en la cima habló todos estaban en silencio esta reunión de junín era un poco extraña y la aprobación de la propuesta de isigami era fue un shock para muchas personas ahora a nadie le importaban las propuestas posteriores todos estaban pensando en los cambios que traería la reelección de locaje a la aldea como no hay nuevas propuestas terminemos esta reunión de junín todos tienen medio mes para considerar este asunto y luego volveremos a convocar la reunión de junín para discutir los candidatos a okaje mientras se levantaba a kamichi no rifuge asintió con la cabeza a todos despedido después de decir eso se fue directamente lo cual fue bastante sencillo como miembro del clan akamichi especialmente un compañero del mismo periodo de la tercera generación a kamichi no rifuge sabía más que otros porque su clan akamichi estaba completamente del lado de isigami era en este asunto fue precisamente porque sabía la razón por la que a kamichi no rifuge se fue tan directamente porque no quería tener demasiada comunicación con los dos consultores especialmente en este momento sólo podía optar por ponerse del lado de los intereses de la familia después de todo apoyar a isigami era fue decisión del clan akamichi y él sólo no podía cambiarla en el pueblo hay corrientes subterráneas bajo la calma de la superficie hay olas que nadie puede ver desde la reunión de los junín la aldea ha caído en una extraña calma como si hubiera un tabú del que no se puede hablar es evidente que se trata de un asunto que afectará a toda la aldea pero se ignora deliberadamente o bien las personas que participaron en la reunión junín inconscientemente no quieren mencionar este asunto pero las cosas no terminarán ahí las cosas que pasaron en la reunión de junín naturalmente necesitan ser resueltas especialmente el asunto de la selección de tres candidatos a okaje aquellos que están interesados ya han comenzado a comparar naturalmente este asunto debe ser comunicado a los altos mandos los dos asesores no dijeron nada en la reunión de los junín y no expresaron ninguna opinión después de la reunión de los junín no hubo ningún movimiento en la oficina del okaje sólo el tercer okaje salutó virus en firmó la propuesta 547 ahora las cosas se están poniendo más raras los interesados quieren saber la verdad pero la gente inteligente ya ha empezado a tomar una decisión entre los tres candidatos y si gamiera debe ser uno de ellos hasta el más tonto puede darse cuenta por no hablar de los más ingeniosos la propuesta de si gamiera parecía un poco impactante en ese momento pero al mirar atrás después parece que todo tiene un camino trazable entre los que apoyaron la propuesta había bastantes personas del clan ninja y el resto eran ninjas de origen civil el hecho de que el primero pudiera apoyarlo directamente en la reunión demostró que debía haber algo dentro no importa si no puedes descubrir el truco sólo sigue el ritmo de esa gente un joven genio como y si gamiera puede influir en la situación de guerra que es exactamente lo que le falta a con oa ahora y una persona así se convierte en okaje el futuro de con oa será visible a simple vista y el futuro será absolutamente brillante de esta manera los otros dos de los tres candidatos tendrán que dedicar algún tiempo a pensarlo pero y si gamiera definitivamente será seleccionado con el paso del tiempo la noticia sobre la reunión de los honen se fue extendiendo poco a poco por el pueblo los habitantes del pueblo inevitablemente discutían al respecto pero estaban muy contentos de que si gamiera se convirtiera en okaje en cuanto al candidato a okaje había pocos oponentes la razón era simple incluso los aldeanos comunes podían ver claramente que elegir a y si gamiera como okaje era definitivamente mejor que elegir a otros sólo en términos de edad y si gamiera tenía todas las ventajas sin mencionar el talento de y si gamiera que ya estaba desbordado si si gamiera se convirtiera en okaje con oa podría tener un okaje que pudiera heredar el título de dios ninja esa escena sólo pensarla emociona a la gente medio mes no es mucho ni corto pero es suficiente para que sucedan muchas cosas la guerra aún continúa pero gracias a la participación de y si gamiera ahora está llegando a su fin en primer lugar los shinobi de la arena han negociado activamente con con oa desde la firma del acuerdo las dos partes han llegado a un acuerdo sobre algunas cuestiones y se ha levantado la relación de guerra naturalmente con oa es el ganador pero también dejó suficientes oportunidades para los and shinobi tal vez porque vieron la oportunidad y se dieron la vuelta debido al grado de perversión los sand shinobi conservaron algunos de sus intereses son simplemente renunció a algunos derechos de misión los altos funcionarios de conoas mostraron satisfechos con este resultado después de todo sand shinobi era una de las grandes aldeas ninja su reconocimiento de la derrota fue un modelo para otras aldeas ninja y tuvo un gran significado simbólico en este caso rain shinobi también fue muy directo solicitó directamente una alianza con con oa y pasó de ser enemigo a socio de un solo golpe esto es lo que le pasó a masaru y nadie sabe qué pasará en el próximo segundo los líderes de la aldea también trataron a los shinobi de la lluvia con mucha franqueza después de todo con oa no tenía mucho interés en los shinobi de la lluvia y el país de la lluvia era un país pequeño por lo que era mejor conquistarlo que continuar con la hostilidad por lo que el proceso fue naturalmente fluido luego fue rock shinobi en el momento crítico los shinobi de la roca apuñalaron a los shinobi de la nube por la espalda sin excepción sólo porque los hinchcriki de cuatro colas todavía estaban en conoa aunque no fueron perseguidos fueron encarcelados y estudiados lue y estaba naturalmente ansioso además y si gamiera derrotó a las fuerzas de coalición de las dos aldeas en el campo de batalla de un solo golpe rock shinobi en realidad había perdido la iniciativa hace mucho tiempo y sólo fue para presionar a conoa y luego proteger a su propio hinchcriki entonces después de ver las opciones de sand shinobi y rain shinobi rock shinobi no eligió rendirse directamente como sand shinobi sino que también envió gente a negociar con conoa después de varias veces algunos acuerdos se firmaron de forma natural ambos bandos también pusieron fin a su relación de guerra aunque no llegaron a una cooperación con conoa como los shinobi de la arena y los shinobi de la lluvia al menos ambos bandos no tuvieron que enviar fuerzas para participar en la guerra lo más importante es que los altos funcionarios de conoa definitivamente devolverán el hinchcriki de cuatro colas a rock shinobi es precisamente en base a este punto que rock shinobi aceptó tan rápidamente esta vez cloud shinobi estaba en problemas no sólo fracasó por completo la idea de derrotar a conoa de un solo golpe durante la guerra sino que también sufrieron grandes pérdidas en la guerra los hinchcriki de ocho colas fueron capturados directamente y ahora han sido sentenciados por el mismo bando hasta el final cloud shinobi se dio cuenta de repente de que él era el único que todavía estaba en guerra con conoa se convirtió en la víctima cómo podría ser esto posible entonces cloud shinobi estaba enojado y el resultado de su enojo era obvio como una facción de artes marciales muy conocida en el mundo ninja cloud shinobi naturalmente no admitiría su fracaso de esta manera podría seguir invirtiendo más fuerza por otro lado conoa sin las limitaciones de los shinobi de la arena shinobi de la lluvia y shinobi de la roca podría sacar más fuerza para lidiar con la amenaza de los shinobi de la nube después de todo lidiar con una aldea ninja es más fácil que enfrentarse a cinco aldeas ninja al mismo tiempo si ahora aparte de cloud shinobi sólo miss shinobi sigue apuntando a conoa hablando de esto los principales líderes de conoa están un poco confundidos porque miss shinobi está aislado en el extranjero y en realidad no tiene muchos conflictos de intereses con conoa la razón por la que se unieron a esta guerra no está muy clara 2 8 pero ahora que conoa obviamente ha ganado una ventaja absoluta miss shinobi todavía elige ser hostil a conoa lo cual es realmente difícil de entender sin embargo aún así la presión externa sobre conoa es mucho menor ahora aunque todavía es necesario ser cauteloso al tratar con los shinobi de la nube y los shinobi de la niebla al menos no tiene que soportar la enorme presión que soportaba antes y el tiempo se pierde en ello en un abrir y cerrar de ojos ha pasado medio mes la reunión de junín se celebró de nuevo esta vez más gente participó en la reunión porque muchas personas se retiraron de la línea del frente como resultado el número de participantes directamente se disparó a más de 400 estas personas regresaron una tras otra durante este periodo y también conocían los principales eventos que sucedieron en la aldea durante este periodo especialmente la elección del nuevo okage aunque no entendían por qué era así aún así tomaron una decisión en la reunión la enorme sala de conferencias ya estaba repleta de gente como la cantidad de personas superó las expectativas muchos junín incluso se sentaron con las piernas cruzadas en el pasillo pero nadie se opuso a esto esta vez akamichi tofu seguía siendo el presidente de la reunión con dos asesores de ambos lados saludó virus en como okage todavía no estaba presente y la señal que dio este movimiento fue un tanto esquiva pero las cosas han llegado a este punto por lo que sólo pueden continuar y ni siquiera el okage puede cambiarlo la atmósfera estaba un poco silenciosa lo que en realidad era bastante inexplicable pero nadie tomó la iniciativa de hablar y los ojos de la mayoría de las personas se centraron inconscientemente en weara después de entrar lo realmente sorprendente aún está afuera hoy no sólo vino isigamiara sino también tsuna de yorochimaru quienes no habían aparecido durante mucho tiempo además de jiraiya quien todavía estaba en la línea del frente y no había regresado habían venido dos sanin además también estaba ataques akumo que había regresado de la dirección de los shinobi de la arena se puede decir que todos aquellos que cumplen los requisitos y pueden convertirse en candidatos a okage están aquí todos el akamichi que estaba en la cima vio que casi todos habían llegado por lo que tomó la iniciativa de hablar creo que todos tienen claro el contenido de esta reunión así que no perdamos tiempo y comencemos a votar por los candidatos las reglas son las siguientes las reglas específicas son nominar a varios candidatos luego seleccionar a los tres mejores candidatos y finalmente realizar otra ronda de votación el que obtenga más votos gana por supuesto después de llegar a este paso no significa que el ganador se convertirá directamente en okage este proceso también requiere un proceso que es la entrega del poder sin embargo después de llegar a este paso el candidato ganador está básicamente listo para convertirse en okage después de explicar los requisitos la escena seguía en silencio y nadie quería ser el primero en hablar en ese momento tsuna de se puso de pie y dijo primero déjame aclararlo me retiraré de esta nominación de candidato wow tan pronto como salieron esas palabras la escena se volvió animada de inmediato muchas personas miraron sorprendidas a tsuna de como si no esperaran que ella dijera eso especialmente algunas personas que ya habían decidido votar por tsuna de en ese momento sus rostros cambiaron tsuna de sama usted es la persona más adecuada para convertirse en okage esta nominación no se puede realizar sin usted alguien habló inmediatamente pareciendo muy ansioso tsuna de es la nieta de la primera generación y discípula del tercero kage salutobi y rupzen también es una de las sanin y la ninja médica más destacada de la aldea con todas estas identidades convertirse en okage siempre ha sido la opción más popular así que su declaración de que se retiraría de esta nominación realmente superó las expectativas de muchas personas tsuna de se negó con la cabeza y dijo no estoy interesada en convertirme en okage fue muy directa y su actitud era clara pero algunas personas aún preguntaron tsuna de puedes explicar el motivo muchas personas en la aldea esperan que puedas convertirte en okage tsuna de parecía tranquila y su expresión no cambió después de escuchar esto dijo sin rodeos no hay ninguna razón ser okage es demasiado agotador eso es todo esta razón era muy extraña al menos no debería haber salido de la boca de tsuna de pero ella lo dijo y fue bastante directo igual en ese momento las expresiones de algunas personas se volvieron feas especialmente los dos asesores en la cima quienes no pudieron evitar mirar fijamente a tsuna de utatane koaru respiró profundamente y dijo con voz profunda tsuna de sabes lo que estás diciendo tsuna de la miró y dijo directamente no es necesario que me lo digas dije que no me convertiré en okage y que no quiero convertirme en okage quien quiera ser okage puede hacerlo no me interesa después de decir eso tsuna de miró a utatane koaru con su voz aún plana me expresé lo suficientemente claro kr utatane koaru apretó los dientes con ira pero no pudo hacer nada como okage tsuna de es la más adecuada entre los que apoyan a tsuna de además del que acaba de hablar y algunas personas presentes los dos consultores son los más preocupados después de todo ya sea en público o en privado será bueno para ellos si tsuna de se convierte en okage pero ahora tsuna de se negó directamente lo que cortó directamente los planes futuros de los dos consultores como pueden estar satisfechos y jiji una risa baja sonó en el campo y orochimaru se puso de pie sin mirar a los demás y dijo directamente yo también me retiraré de esta elección todos no voten por mí orochimaru en ese momento los dos consultores ya no pudieron contenerse y mi tocado homura no pudo evitar gritar suavemente orochimaru parecía no darse cuenta y le dijo a tsuna de eres un tipo tan sencillo quieres ayudarme tsk no me interesa tsuna de fue aún más directa y se fue sin preocuparse por los demás jejeje orochimaru miró la espalda de tsuna de mientras ella se iba sólo rió entre dientes y luego se sentó nuevamente sin preocuparse por los demás la atmósfera se volvió aún más extraña hermana nawaki también estaba allí originalmente era sólo un chinín pero después de ser transferido de regreso desde la línea del frente su nivel ninja fue promovido a junín y fue una promoción rápida por casualidad se encontró con esta reunión o se podría decir que la alta dirección tenía la intención de permitirle participar directamente en ella otros no conocían la intención pero quienes conocían la historia interna sin duda comprendían por qué la alta dirección lo había organizado de esta manera 230 pero nawaki ha estado muy callado desde el dojo y su presencia no es fuerte cuando vio que su hermana se iba corrió tras ella así la reunión acababa de comenzar y dos ninja se habían ido y ambos eran descendientes de la primera generación esta acción cayó en los ojos de los dos consultores de la cima miren la hora real están muy enojados para este encuentro nawaki se prepara para regresar a la línea del frente y elevar su nivel ninja puede que nawaki no sea tan famoso como tsunade pero ahora domina el estilo de malera es igual de joven tiene el mismo talento y tiene las bases para convertirse en okage pero la actitud de nawaki de no preocuparse por la atmósfera en el lugar realmente les dio un dolor de cabeza a los dos consultores en ese momento finalmente alguien habló para romper la atmósfera nominó a isigami era junín como candidato a okage el orador era isigami fen él e isigami eso habían pasado por la guerra y habían mejorado mucho también habían sido promovidos a junín era apropiado ser el primer pájaro en ese momento efectivamente poco después de que cayeran las palabras alguien continuó yo también nomino a isigami era junín arriba alguien ya había escrito el nombre en la pizarra y registrado el número de votos isigami era junín es muy adecuado es joven pero talentoso y tiene experiencia definitivamente es adecuado para ser okage también lo nomino como candidato a okage a medida que más y más personas hablaban la atmósfera se fue calentando gradualmente muchos decidieron nominar a isigami era para convertirse en okage cuando isigami fen y otros hablaron otros inmediatamente los siguieron isigami era junín es muy bueno derrotó al enemigo varias veces en el campo de batalla y salvó a mucha gente si se convierte en okage creo que mucha gente se convencerá así es isigami era junín es extremadamente talentoso es probable que se convierta en el segundo dios del mundo ninja elegirlo como okage puede garantizar que nuestra konoa seguirá siendo fuerte si también puede impactar a otros yo también elijo a isigami era junín voto por isigami era junín a medida que más y más personas hablaban con entusiasmo el número de votos que recibió isigami era también aumento parecía que el final ya estaba destinado a ser un empate pero en esa época algunas personas todavía tenían voces diferentes yo voto por nawaki junín es igual de joven domina el estilo de madera y es el nieto de la primera generación si se convierte en okage creo que marcará una diferencia en la aldea la multitud permaneció en silencio durante un rato y muchas personas votaron por esa persona cuando descubrieron que era un ninja civil pensaron que esa medida era razonable la razón fue que la persona que habló se llamaba senju en la cima los dos asesores se miraron y cuando escucharon que alguien gritaba el nombre de nawaki inmediatamente dieron un suspiro de alivio esto no fue sorprendente porque después de nawaki alguien más gritó el nombre de jiraiya e incluso el nombre de ataque sakumo ataque sakumo inmediatamente se levantó y agitó las manos no puedo hacerlo ataque junín tiene la habilidad no 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 puedo hacerlo ataque sakumo dijo que no estaba dispuesto a hacer nada se había dado cuenta de que si se involucraba en este momento sería difícil decir si podría ganar pero definitivamente sería fácil ser obviado puede que isigamiara no lo odie pero quienes lo apoyaron tal vez no de esta manera la nominación continuó a medida que pasaba el tiempo los votos de isigamiara siempre iban por delante e incluso al final había una diferencia mínima entre él y el segundo lugar finalmente la reunión llegó a su fin todos habían dicho lo que debían decir y faltaba contar a los demás todos miraron la gran cantidad de votos en la pizarra algunos suspiraron aliviados mientras que otros no mostraron expresión alguna isigamiara un voto grados isigamiara un voto 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 nawaki un voto ataque sakumo un voto nawaki un voto isigamiara 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 un voto de hecho este proceso se puede omitir por completo porque cualquiera con un ojo perspicaz puede ver el resultado pero este proceso es indispensable pronto salieron los resultados akamichi tomó el resultado y respiró profundamente miró hacia abajo y luego dijo con voz profunda según los resultados de la elección isigamiara junín recibió 322 votos jiraiya junín recibió 76 votos ataque sakumo junín recibió 21 votos nawaki junín recibió 7 votos después de nawaki hubo otras tres personas pero el número de votos fue sólo unos miserables tres dardos después de la reunión de junín se seleccionaron tres candidatos para okage a saber isigamiara junín jiraiya junín y ataque sakumo junín los dos consultores a su lado parecían sombríos obviamente no estaban satisfechos con el resultado pero el resultado ha salido y en este momento incluso si quisieran cambiarlo es imposible hacerlo después de todo es una reunión junín incluso si los dos consultores tienen algo de poder no pueden afectar esta elección y el resultado ya está escrito en piedra entre los tres candidatos isigamiara junín tiene la mayor cantidad de votos basándose en el principio de liderar en votos si nadie se opone se convertirá oficialmente en candidato a okage todos la clase junín mostrará los resultados de esta elección a la aldea y también informará al daimyo de los resultados con el consentimiento del daimyo isigamiara junín puede suceder oficialmente en el puesto de okage isigamiara se sentó en medio de la reunión con una leve sonrisa en su rostro asintiendo ligeramente a las personas que lo rodeaban como si no estuviera sorprendido por el resultado en ese momento la sala de reuniones ya estaba hecha un desastre y la gente en el círculo estaba aplaudiendo isigamiara junín lo merece increíble apoyamos a isigamiara junín para que se convierta en okage isigamiara junín por favor lidera la aldea a una posición más alta jonín isigamiara jajaja obviamente este resultado satisfizo a mucha gente si bien al principio sólo una parte del pueblo apoyó a isigamiara a medida que avanzaba la reunión muchos de ellos se vieron arrastrados por una atmósfera inexplicable y votaron por isigamiara este tipo de seguidores son la corriente principal no tienen demasiadas opiniones es dudoso que no sean especialmente sensibles a muchas cosas pero inconscientemente pueden distinguir cuáles son buenas y cuáles son malas por lo que siguen la tendencia y votan el voto de isigamiara y a menudo son este tipo de personas las que se ven más fácilmente afectadas por la atmósfera y el estado actual es casi similar a este en la cima después de que akamichi tofu terminó de hablar sobre los resultados los dos consultores se miraron se levantaron uno tras otro sin decir palabra y se fueron directamente en la oficina del ocaje salutobi iruzen estaba trabajando con la cabeza gacha aparentemente nunca afectado por ciertas cosas y su atención estaba dedicada a su trabajo estallido la puerta se abrió de golpe y mitocado omura y utatane koaru entraron uno tras otro después de sentarse este último dijo directamente iruzen ya es hora puedes calmarte los resultados ya salieron y ese chico y sigamiara lo logró mi tocado omura también frunció el ceño y dijo con voz profunda iruzen debes encontrar una manera de detenerlo ahora la única posibilidad es confiar en el daimyo los ojos de utatane koaru se iluminaron cuando escuchó esto y rápidamente dijo si incluso si la reunión junin ya ha llegado a un resultado si el daimyo no está de acuerdo entonces no podrá sentarse firmemente en la posición de ocaje e incluso afectará la relación entre la aldea y el país del fuego mi tocado omura asintió iruzen no puedes dudar si no haces algo realmente no tendrás ninguna oportunidad lile obviamente incluso ahora los dos no pueden aceptar que salutobi iruzen sea reemplazado y que sigamiara se convierta en el nuevo ocaje porque en ese caso los dos inevitablemente perderán poder con salutobi iruzen que no es lo que quieren ver salutobi iruzen dejó el bolígrafo en su mano estiró el cuello suspiró levemente y luego negó con la cabeza no tengo intención de hacer esto mi tocado omura y utatane koaru se miraron ambos estaban sorprendidos iruzen ahora no es el momento de ser voluntarioso le aconsejó utatane koaru salutobi iruzen sonrió y sacó su pipa para encenderla después de darle una calada dijo algunas reglas no se pueden romper dado que es el resultado de la recomendación de la clase junin naturalmente la cumpliré como ocaje iruzen que piensas mi tocado omura también estaba ansioso salutobi iruzen simplemente negó con la cabeza y sigamiara se convirtió en ocaje este asunto no puede ser cambiado por mí y tú tampoco puedes cambiarlo simplemente acéptalo es básicamente imposible que ambos acepten a isigamiara como ocaje porque ambos tienen diferencias fundamentales en sus intereses si isigamiara asciende al trono ambos renunciarán definitivamente esta contradicción es irreconciliable pero sarutobi iruzen obviamente no tiene intención de hacerle nada a isigamiara respiró profundamente luego exhaló un largo suspiro y luego sacudió la cabeza y dijo isigamiara ya ha ganado impulso al igual que la primera generación una vez que tal existencia gana impulso el resto es imparable mientras decía esto sonrió inexplicablemente y miró a los dos con cierta diversión aún crees que puedes encontrar una manera de restringir a isigamiara olvídalo es imposible simplemente acepta la realidad salutobi iruzen es indeciso o arbitrario pero ahora lo ha descubierto las acciones anteriores se pueden explicar por el mantenimiento de la estabilidad de la aldea pero si isigamiara es el objetivo nuevamente en este momento será un poco más allá del resultado final sarutobi iruzen pensó para sí mismo que podría ser incompetente como ocaje en algunos aspectos pero su amor por la aldea es real los dos consultores se miraron sus caras estaban muy feas y su hija tsumon apretó los dientes y dijo realmente no hay manera mi tocado omura guardó silencio salutobi iruzen miró fijamente a las dos personas su expresión se moderó gradualmente y dijo con voz profunda hay algún problema en el proceso de selección de ocaje utatane koaru frunció el ceño y pensó por un momento luego sacudió la cabeza impotente 280 salutobi iruzen volvió a mirar a mi tocado omura quien también negó con la cabeza entonces hubo alguna coerción o conspiración en el proceso para que isigamiara se convirtiera en candidato a ocaje preguntó nuevamente sarutobi iruzen mi tocado omura frunció el ceño y aceptó nuevamente está bien entonces dime todo está de acuerdo con las reglas qué razón puedo usar para restringir a isigamiara preguntó sarutobi iruzen de utatane koaru estaba a punto de decir algo más pero fue interrumpido por sarutobi iruzen sin peros sólo dime ya que todo se hace dentro de las reglas qué razón tengo para restringirlo respóndeme en este punto el tono de sarutobi iruzen ya era un poco hostil mi tocado omura estaba un poco confundido y subconscientemente dijo pero ese niño es demasiado joven y griega todavía tiene sharingan estallido sarutobi iruzen golpeó la mesa directamente luego miró a las dos personas y dijo con voz profunda no se dan cuenta de que lo que les preocupa ahora es sólo el poder en sus manos de verdad están preocupados por la aldea los rostros de las dos personas cambiaron de repente y todos se sintieron increíbles de que sarutobi iruzen les dijera eso iruzen por qué dices eso no es algo de lo que hacemos por la aldea a utatane koaru le resultó difícil aceptarlo usado salutobi iruzen suspiró se reclinó débilmente y luego dijo ya sea que isigamiera tenga sharingan o no él es el candidato a ocaje elegido por todos y esto no se puede cambiar no puedes cambiar este resultado y yo tampoco puedo cambiarlo mientras decía esto mordió nuevamente la pipa respiró profundamente y dijo esta es una elección de todos de acuerdo con las reglas no pienses en cambiar nada mi misión se ha cumplido y la tuya también se ha cumplido al menos en estos años la estabilidad del pueblo nunca ha sido un problema y vosotros habéis contribuido a ello sin embargo no dejes que el poder que en tus manos en el pasado te ciegue los ojos y no demores en renunciar a tu puesto sacudiendo la cabeza sarutobi iruzen agitó la mano y dijo eso es todo algunas cosas es mejor que las descubras tú mismo si no puedes resolverlo espera hasta que isigamiera realmente se convierta en ocaje no puedo garantizar tu final puedo ver que el niño tiene un límite pero también tiene medios no hay que ser moralista después de decir eso ignoró a los dos y puso su energía en el trabajo restante utatane koaru estaba a punto de decir algo pero mi tocado omura lo detuvo sacudió la cabeza se levantó y salió con cara sombría utatane koaru sólo pudo seguirlo estallido la puerta se cerró y la mano de sarutobi iruzen se detuvo por un momento y luego continuó escribiendo como si nada hubiera pasado la noticia de que isigamiera se había convertido en él bbbb candidato a ocaje por décima vez llegó a la aldea entre la gente del pueblo algunos estaban conmocionados algunos estaban increíbles algunos estaban extremadamente felices y algunos parecían padres en duelo el último no es otra familia sino el clan yuga en ese momento en la sala de reuniones del clan yuga varios ancianos del clan yuga estaban sentados con las piernas cruzadas la atmósfera era pesada y sus expresiones eran complicadas a la cabeza el gran anciano frunció el ceño y dijo en voz baja has escuchado la noticia verdad todos guardaron silencio yuga kawaryu dijo gran anciano cómo debería elegir nuestro clan yuga deberíamos apoyarlo apoyo cómo apoyar es una conclusión inevitable que el niño se convertirá en ocaje cómo podemos ser tan desvergonzados algunas personas se indignaron y dijeron enfadadas maldito clan uchiha en realidad apoyaron a ese niño primero lo cual es simplemente una vergüenza para el poderoso clan un acaso los uchiha no siempre han sido así adoran a los fuertes y desprecian a los débiles ese niño obviamente no es una persona débil este asunto puede estar relacionado con un nuevo propietario de manjequín 17 s uchiha shiwo si maldita sea el manjequín sharingan apareció de nuevo habrá otro uchiha madara en el clan uchiha ese es el poder máximo de la técnica del ojo maldita sea porque el clan yuga no tiene tal poder la persona que habló obviamente estaba muy asustada y su rostro estaba lleno de resentimiento el anciano tosió y luego dijo con voz profunda ahora las cosas están muy claras ese chico está a punto de convertirse en ocaje me temo que lo primero que hará cuando asuma el cargo será atacar a nuestro clan yuga se atreve alguien se opuso inmediatamente y prometió si se atreve a tomar medidas contra yuga los otros clanes ninja no se quedarán mirando yuga kawaryu suspiró no practicaste las diversas técnicas secretas enviadas por isigamiara o el clan yuga no se benefició de su bondad de yuga kawaryu interrumpió al hombre y dijo sin rodeos y si gamiara tiene buenas intenciones hacia yuga lo que se puede ver en estas técnicas secretas pero si no podemos captar esta buena voluntad entonces el clan yuga será difícil en el futuro sacudió la cabeza y continuó los yuga son una familia poderosa para los demás pero no son nada para los isigamiara no olvides a la familia isigami hay muchas personas que pueden abrir el yakugan entre ellos cuando salieron estas palabras todos guardaron silencio entonces qué debemos hacer rendirnos directamente todos permanecieron en silencio su orgullo pasado les hacía imposible hacer esto especialmente cuando esta persona era isigamiara un dueño del yakugan que no era yuga la autoproclamada familia ortodoxa yuga naturalmente no podía aceptarlo hmph no me importa si es un ocaje o no no podemos dejar pasarlo del yakugan solo porque es un ocaje otra persona habló y tan pronto como terminó de hablar sintió que todos los demás lo miraban por qué dije algo malo el gran anciano suspiró y no pudo evitar cerrar los ojos yuga kawaryu abrió la boca levemente pero al final sacudió la cabeza impotente y preguntó todos piensan de esta manera otros estaban en silencio algunos fruncían el ceño algunos parecían pesados y algunos parecían sombríos dejémoslo así por hoy la situación específica depende de lo que isigamiara hará después de convertirse en ocaje entonces nuestro clan yuga responderá el anciano habló y fue la última palabra agrados yuga kawatsu quería decir algo más pero al ver que el anciano negaba con la cabeza al final sólo pudo permanecer en silencio sabía muy bien que la situación actual del clan yuga no era buena pero algunas personas de la familia principal todavía se aferraban a las viejas ideas si esto continuaba cuando isigamiara realmente se convirtiera en ocaje la situación del clan yuga inevitablemente se volvería extremadamente embarazosa en ese momento el anciano dijo nuevamente ve y llama a los hermanos y así y zasi tengo algo que decirles sí cuando el clan yuga estaba en apuros muchas personas del clan uchiha estaban radiantes de alegría en la sala de reuniones del clan se reunieron los miembros de alto rango del clan uchiha aunque no era una reunión de clan había muchas personas presentes todas ellas pertenecientes a la élite del clan había más de 30 junín solo sin contar los que todavía estaban en la línea del frente en todo con oya los únicos clanes que realmente podían llamarse poderosos eran los clanes uchiha y yuga y entre estos dos clanes el clan uchiha era el más sobresaliente en términos de maestros después de todo eran un clan ninja muy emotivo después de que se abrió el sharingan sus habilidades mejoraron muy rápidamente incluso si no aprendieran otros ninjutsu sólo con desarrollar seriamente el sharingan los uchiha podrían tener un buen poder de combate fue precisamente por eso que el orgullo de los uchiha era tan directo en ese momento muchas personas en el salón estaban susurrando especialmente aquellos que miraban a los ojos de uchiha estaban llenos de sorpresa y respeto lo cual era complicado quién hubiera pensado que la relación entre el clan uchiha e y si gamiera no era tan buena sin embargo no era buena definitivamente había hostilidad después de todo y si gamiera tenía sharingan además del uchiha y era tan fuerte a qué uchiha se podría convencer es sólo que las dos partes no se comunicaron ni contactaron mucho por lo que después de ser advertidos por isi gamiera el pueblo uchiha nunca volvió a tomar la iniciativa de provocar al clan uchiha de esta manera el clan uchiha naturalmente no estaría dispuesto y su impresión de isi gamiera naturalmente empeoraría sin embargo la técnica secreta enviada por el clan isigami hizo que el clan uchiha cambiara ligeramente su opinión al respecto al menos los uchiha entendieron una cosa y si gamiera no tenía ninguna hostilidad fuerte hacia ellos uchiha es así adora a los fuertes e isi gamiera es naturalmente un hombre fuerte incluso si la relación no era buena antes un hombre fuerte como isi gamiera puede tomar la iniciativa para liberar la buena voluntad uchiha no sería tan estúpido como para negarse de esta manera independientemente de cuánto se haya reducido la hostilidad del clan uchiha hacia isi gamiera existe la posibilidad de que la relación entre ellos se pueda aliviar y hay una base para aliviarla después de todo la técnica secreta es realmente muy efectiva incluso si los uchiha se resisten a admitirlo tienen que admitirlo en este aspecto son mejores que el clan yuga con esta base sólo necesitan hacer concesiones en algo y el clan uchiha puede ser capaz de facilitar verdaderamente la relación con isi gamiera pero nadie esperaba que esta oportunidad llegara tan abruptamente y la decisión de uchiha seksuna fue tan directa y firme cuando uchiha seksuna decidió apoyar a isi gamiera hubo voces de oposición en el clan uchiha pero ahora esa voz ha desaparecido la razón es muy sencilla la apuesta de uchiha seksuna tuvo éxito isi gamiera se convirtió en un verdadero candidato a okage y en el único candidato gran ganancia esto es lo que pensaron casi todos los uchiha presentes al lado de uchiha seksuna uchiha seksuna parecía tranquilo observando todo esto en silencio como si toda la emoción no tuviera nada que ver con él si wo qué piensas preguntó uchiha seksuna en voz baja uchiha seksuna negó con la cabeza y parecía muy silencioso desde la apertura de manje kim su percepción de la aldea ha cambiado especialmente después de experimentar el incidente de shimura danzm el rencor en su corazón es difícil de eliminar al verlo así uchiha seksuna reflexionó por un momento y luego dijo tengo una tarea para ti y quiero que la completes uchiha shi wo asintió y esperó el siguiente paso espero que puedas convertirte en un miembro de la guardia okage y proteger al okage como un uchiha por supuesto estoy hablando de harakun uchiha shi wo miró hacia arriba con sorpresa pero aún así asintió entiendo lo haré uchiha seksuna le dio una palmadita en el hombro y susurró ahora es diferente que antes algunas cosas han cambiado la existencia de harakun cambiará directamente muchas situaciones en konoha estamos en ello debemos aprovechar esta oportunidad de la guardia uchiha shi wo miró hacia abajo y frunció el ceño crees que es difícil para el clan uchiha eliminar la brecha con el clan isigami y la actitud de los miembros del clan preguntó uchiha seksuna uchiha shi wo asintió y permaneció en silencio uchiha seksuna sonrió y dijo no te preocupes por esto debes haber sentido la fuerza de harakun cada vez que me enfrento a él puedo sentir su presión uchiha seksuna negó con la cabeza y sonrió amargamente sólo he sentido ese tipo de presión por parte de una persona uchiha firestone estaba un poco curioso y uchiha seksuna no lo mantuvo en suspenso y dijo directamente esa persona es uchiha madara uchiha madara uchiha seksuna asintió y dijo con voz profunda harakun tiene manje kim tú sabes mejor que yo lo que representa su manje kim la actitud de los miembros de la tribu hacia él cambiará mientras se convierta en okage no será tan duro con el clan uchiha lo entiendo no te preocupes estaré bien enfatizó uchiha firestone al ver esto uchiha seksuna sonrió y asintió obviamente sabiendo que la otra parte había entendido su verdadera intención convertirse en el guardián del ocaje es sólo una apariencia superficial la verdadera intención es esperar que uchiha shiwo siga a los pasos de isigamiara y cambia la situación del clan uchiha en la aldea a través de su identidad miembros de mi clan a partir de ahora el clan uchiha seguirá al maestro isigamiara están de acuerdo con esto uchiha se levantó en un instante y volvió a hablar en voz alta